Bueno, buenas noches con todos. Agradezco la gentileza de Gestum Total y de PM4R, en donde también estamos incluidos, de darme la oportunidad de presentar los webinars de PMO Latam Group, comunidad que todos ustedes están invitados a pertenecer, siempre publicamos en las redes los links para poder acceder, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, de PMO Latam Group. La semana pasada, como les dije a CES, presentó su webinar Rosario, ¿no? Acerca de la PMO transformacional, la verdad que fue un éxito, se han logrado inscribir más miembros de nuestra comunidad, que estamos llegando a los 950. Esperamos que, como les dije en la sesión, y aquí a un mes lleguemos a los mil, un número importante para nuestra comunidad. Este marzo el 31 de agosto tenemos la presencia del ingeniero Luigi Bacetta. No, Luigi Bacetta es un especialista en diseño del comportamiento y en estrategia de gamificación. También es PMP, especialista también en riesgos y costos de proyectos, y él nos va a hacer un disfrute con una presentación de Antro and Behavioral Science for Project Management Office. El objetivo es conocer de qué manera la visión de la antropología y la ciencia del comportamiento nos pueden ayudar a diseñar estrategias del proceso de cambio, la mentalidad, comportamiento y así, y de la toma de decisiones en entorno de directitud para lograr el éxito del proyecto y conseguir el valor para los hijos. Esto será el martes 31 a las 8 de la noche. Los esperamos a todos y para que disfruten y podamos cumplir con el lema de nuestra comunidad que es compartir el conocimiento porque se hace más grande cuando más se comparte. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Robert. A ustedes, gracias a mí. Estaremos presentes. Los esperamos. Muy bien, amigo Juan, te agradecemos en primer lugar por tu generosidad, por compartirnos, digamos, tu experiencia. Sabemos que tienes mucha experiencia en el mundo de proyectos y además este tema de la gestión de riesgos lo lo estás abordando de una manera muy profesional, así que eh sin más preámbulo, por favor, puedes empezar tu presentación, estamos a a tu disposición. Y muchas gracias por tu apoyo. Puedes empezar, Juan Cielo. Bien, Edi, muchas gracias. Bien. Eh buenas noches con todos los participantes, todos los compañeros, colegas que están presentes. En esta oportunidad, pues, vamos a tratar un tema, como lo dice el nombre, ¿no? Darle esa esa ese resalte de que debe tener la gestión de riesgos, no como ya un tema importante, porque importancia siempre ha tenido, pues, ¿no? Desde que tenemos uso de razón en la en la ejecución, planificación de proyectos, ¿no? Actualmente, en antigüedad, también se tenía en cuenta el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Pero no ha sido, pues, muy implementado. Entonces, yo quiero evidenciar que la gestión de riesgos es muy importante, obviamente, está presente en los proyectos, pero de manera teórica, y no le damos esa relevancia nuevamente que acabo de indicar que debería ser. O sea, tengo los instrumentos, tengo las metodologías, tengo las buenas prácticas, pero las tenemos ahí, ¿no? Tenemos como un formalismo más en los proyectos. En los proyectos, obviamente, que son de corte privado, que generan, pues, un beneficio, ¿no? Beneficio financiero, y en los proyectos de corte social, que que generan beneficios, pues, en el ámbito social, disminuyen brechas, incrementa la calidad, pues, en el valor que se entrega, o los servicios bienes que presentan las entidades públicas, ¿no? Que regentan este tipo de proyectos, acompañado, pues, del apoyo internacional. Entonces, nos vamos a basar prácticamente en ello, y sobre eso vamos a determinar, ¿no? Bueno, estas son algunas consideraciones de mi experiencia profesional. Soy ingeniero civil, tengo una maestría, un doctorado en ciencias en la Universidad Nacional de Cajamarca, también soy docente invitado en dicha universidad, ingeniero civil, tengo un PMP, el PMI, ya también tengo la certificación de experto, pues, del PM4R, que también vamos a ver, tomas luces sobre el tema de la optimización de los procedimientos y procesos que debe generarse, pues, en proyectos de desarrollo, ¿no? No tanto el marco teórico que abandere el PMI, obviamente, pero también debe incorporarse de manera sustancial qué parámetros y qué procesos son básicos y necesarios. Acorde, obviamente, pues, si hablamos de procesos, proyectos de desarrollo, la unidad ejecutora fue un papel importantísimo. Entonces, ¿en qué nivel, en qué capacidades está esta unidad ejecutora, este país interventor, para desarrollar e implementar estos proyectos? Que no sea, pues, un proyecto que le demande restricciones en su ejecución y por ende, al final, determinemos, pues, que no se logren los objetivos planteados, no se implementen los resultados, y junto con otros proyectos no lleguemos, pues, al impacto deseado, ¿no? Que es el bienestar, el incremento de la calidad de vida de las poblaciones, sobre todo estas poblaciones, pues, que nos dice la teoría sobre desarrollo social, que están no atendidas, ¿no? En el tiempo, o sea, la restricción, el relego ha sido permanente. También tengo, pues, algunas certificaciones del BID, de Product Management, en fundamentación, en también en gestión de análisis de riesgos de desastres naturales, en cambio climático, diferenciando también, pues, ¿no? Lo que es la gestión del riesgo en proyectos, y también, basado en proyectos, la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Que es una metodología diferente, pero que también incide, ¿no? En dar seguridad, estabilidad física y territorial sobre donde se van a emplazar la infraestructura y los proyectos, sobre todo los servicios que van a brindar estos proyectos de gran envergadura. Vamos a tener tres momentos. El primer momento va a ser algunas consideraciones previas de algunos conceptos relacionados a lo que es riesgo, ¿no? ¿Cómo es que lo entendemos? Y he tenido varios colegas que se me acercan y me dicen, Juancito, ¿no? Pero el riesgo yo lo entiendo así, el riesgo financiero, el riesgo estructural, el riesgo climático, el riesgo laboral, el riesgo, ¿no? Y una serie de de consideraciones que a veces por no tener definido todo este marco de la gestión del riesgo, es porque no lo aplicamos. Entonces, ah, como no lo entiendo un poco, ¿no? Mejor ahí nada más y lo sigo y sigo chancando mi documentito anterior, ¿no? Mi plan de gestión de riesgos. Entonces, vamos a dar algunas pautas, consideraciones. Obviamente, el auditorio, pues, me asumo, algunos conocen un poco más que otros, pero vamos a tratar de uniformizar, ¿no? El segundo momento, ya vamos a hablar en sí, ah, no, el primer momento, la segunda parte, era gestión de riesgos en la planificación del desarrollo. No solamente los riesgos se generan en el momento de la ejecución o la implementación de un proyecto. Como consecuencia, pues, de una estrategia, si es proyecto de desarrollo, una estrategia de un país, ¿no? A largo plazo. ¿Cuál es su visión a largo plazo? Donde se desprenden, obviamente, pues, las estrategias, los programas y proyectos de desarrollo. Y ahí, entonces, en esta planificación también tenemos riesgos, y eso es lo que a veces no lo palpitamos porque, nuevamente, como he sido, nosotros vamos directamente a la ejecución de los proyectos. Pero, ¿qué pasa con unidades ejecutoras? Pero, ¿qué pasa con las unidades formuladoras? ¿Cuál es el sesgo que existe entre la planificación, entre cerrar una brecha? ¿Cómo esa brecha la elevamos y la conceptualizamos a través de una política pública, ¿no? Si es esta política, luego de transcurrido un largo plazo, ha generado hecho este cambio social, ¿no? Que tanto deseamos. Puede ser los proyectos que sean bien estructurados, bien hechos, el producto, ¿no? Que la instalación y los servicios de un establecimiento de salud, por decir. Brinde servicio adecuado, pero está cerrando la brecha. No, porque ese proyecto tenía que concatenarse con un proyecto de educación. Y la educación con el de seguridad, aseguramiento alimentario, ¿no? El tema agropecuario. Entonces, fíjense cómo esta burbuja grande de la planificación, tenemos que verlo a nivel macro, ¿no? A nivel país. Y eso es lo que vamos a detallar en lo que es la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo. El segundo momento ya va a ser en sí la implementación, ¿no? La mayoría de nosotros que conocemos cómo gestionamos los riesgos dentro del proyecto para su ejecución, implementación y puesta en marcha, ¿no? Como proyecto, porque es muy diferente hablar del proyecto que del producto, ¿no? Lo que hacía mención ya ahí en una disertación anterior del PMBOK versión 7. Y el tercer momento ya complementando va a ser ya los comentarios y aportes del auditorio, ¿no? Cómo es que nosotros lo interpretábamos, cómo es que mi visión o mi perspectiva se ha ampliado, cómo es que ya tengo un poco más definido estos conceptos. De arranque nada más sabemos que la gestión del riesgo es un tema muy complejo, ¿no? Muy grande. Y no es taxativo, ¿qué quiere decir? Que pueden haber buenas prácticas, metodologías, entidades, instancias, que nos dicen las recetas que podrían aplicarse, pero eso no quiere decir que las vamos a utilizar al pie de la letra. En mi experiencia profesional, yo de estas varias metodologías o buenas prácticas o estándares, ¿no? Si hablamos de un ISO treinta y un mil, las considero algunas partes y al final yo saco un plan de gestión de riesgos, ¿no? Que se acuñe, que se adecue al país, a la realidad, al tipo de proyecto, a la población objetivo, a los recursos con que yo cuento. Y no es que el proyecto esté incompleto, o que el plan de gestión de riesgos esté incompleto, sino que esa es la visión que todos los profesionales en el tema de gestión de riesgos debemos abanderar, ¿no? ¿Qué insumos de esta parte necesito? ¿Cuál se adapta más a mi realidad? ¿Cuáles son más beneficiosos? ¿Cuál es la cultura organizacional de mi empresa, ¿no? Está con el PMOK, PM4R, cómo lo implemento, qué activos de mi proceso de organización tengo, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas tengo que también me pueden resultar beneficiosas en la realidad o en el contexto, pues, del país o de la unidad ejecutora donde se está desarrollando. Entonces, ese tercer momento se va a referir a ello. Bien, vamos a algunas consideraciones previas. Lo que sí desearía es que no sea un monólogo. Si tienen alguna apreciación en momento, pueden intervenir, prenden el micrófono y no habría inconveniente. El tema es sociabilizar y dejar en claro algunos aspectos relevantes, ¿no? De este gran campo que es la gestión del riesgo. Bien, entonces, para iniciar, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por riesgo? Muchos confunden el riesgo por peligro, vulnerabilidad, inclusive incertidumbre, todas esas cositas, ¿no? ¿Por qué entendemos por riesgo? Alí me dice, no, el riesgo es este, cuando tengo, estoy al límite de que ocurra algo, ¿no? Esa es la conceptualización y a veces yo recomiendo eso que conceptualicemos, porque si nos vamos a tratar de memorizar una definición, pues, no va a cuñar, ¿no? Y el tema del lenguaje del riesgo, tenemos que saber dónde lo aplicamos. Si estoy hablando con la alta dirección, con la gerencia general, o con el representante o el directorio de la, de la entidad, puede ser un lenguaje un poco moderado técnicamente, pero si estoy en mi equipo de trabajo con todos los representantes, pues, de la parte técnica, el lenguaje debe ser mucho más técnico, ¿no? En gestión de riesgos. Y si estoy hablando con la población o con los interesados, ¿no? Los usuarios beneficiarios finales, entonces, la conceptualización del riesgo es muy diferente. Inclusive ahí la metodología que nos indica, que no definamos, sino que hagamos ejemplo, ¿no? De cómo es que hacer gestión de riesgo, no sé, nos va a favorecer tanto al que genera el proyecto, al que lo implementa, y sobre todo los beneficiarios últimos del proyecto, ¿no? Entonces, alguien que me pueda decir qué riesgo, según el PMI, el PMOK, el, ¿no? El IRM, tenemos varias instancias, la hizo treinta y un mil. Este, bueno, un concepto de de riesgo es no estar expuesto a eventualidades, ¿no? Ya, exposición, ya puede ser, ya, muy bien, alguien más que pueda dar un aporte, que entendemos por riesgo, porque tenemos que entendernos. Quizás también siempre como que se conceptualiza como la probabilidad que una amenaza se manifieste. Ya. Pero para eso hay que entender qué es una amenaza. Pero bueno, un componente del riesgo. Entonces, lo que Carolina nos indica es que ella se está refiriendo al riesgo en el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Donde involucramos la la variable peligro o amenaza versus la variable vulnerabilidad en sus dimensiones, pues, social, económica y ambiental. Entonces, que es muy diferente en la incorporación de la gestión de riesgos en un proyecto. Esta gestión de riesgos que se refiere Carolina es del entorno, ¿no? Es a nivel territorial, que también se utiliza, ¿no? A nivel de diferentes países. El BID también tiene inclusive una guía metodológica para lo que es para gestionar los riesgos de desastres, ¿no? Es toda una especialidad. Ya muy bien que, ¿qué más entendemos por riesgo? A ver, una participación más, por favor. O sea, tenga esa libertad, no de expresarse nada más, para definir conceptos. Porque a veces cuando no... A ver. Algo que también puede que puede influir en una oportunidad, no solamente algo negativo, sino una oportunidad. Muy bien, ¿no? Entonces, el riesgo, el riesgo puede ser positivo o negativo. Si yo estoy haciendo una inversión y el dólar disminuye, obviamente, en vez de pérdida voy a tener ganancia. O en el mercado sale una tecnología que puede ser en el... un ejemplo, ¿no? El tema de los plásticos, del PVC, del H, ¿no? Del high density, que están saliendo ahora los polímeros, es de alta resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué me va a generar? Que su uso masivo le va a dar mayor estabilidad a los proyectos civiles, en este caso hablando, de los que pueda realizar. Y el costo es muy aminorado. Háganse cuenta ustedes hace unos cinco, diez años, ¿no? Cuando queríamos hacer reservorios de agua. ¿Qué hacíamos reservorios de agua? El clásico reservorio circular, pues, con su base de concreto armado, los muros también, el reservorio de concreto armado, y nos salía costando, pues, un presupuesto muy elevado. No dígase un reservorio de veinticinco mil litros, nos costaba mínimo unos ochenta mil soles. Pero vino ahora este tema de rotoplasmo, ¿no? Saca sus, sus reservorios de veinticinco mil litros. ¿Y cuánto es el costo? Al comienzo estaba veintiún mil soles, luego bajaron a dieciséis mil soles. PVC de alta resistencia, HDP, ¿no? Entonces, fíjense cómo la tecnología también influye en que este riesgo no sea solamente negativo, sino sea positivo, ¿no? Entonces, el riesgo, a la concepción que le vamos a dar, esa es la probabilidad, nos dice, es meramente la probabilidad de que un evento incierto se presente, pues, dentro de nuestro proyecto, o dentro del proceso de desarrollo, e impacte en alguno de los objetivos de nuestro proceso de desarrollo. Impacte seriamente, ¿no? Y se impacta de qué manera nosotros vamos a determinar los efectos positivos o negativos, como ya hablamos, ¿no? No solamente pueden ser de carácter negativo, o sea, pérdida, sino también de carácter positivo, ¿no? Incremento, ganancias, etcétera. O en todo caso, reducción, reducción, ¿no? De tiempos, costos, y acuñado también al tema de la calidad. Entonces, el riesgo es eso, ¿no? ¿Cómo es que un evento incierto, no? Con cierta probabilidad de ocurrencia puede impactar sobre el proyecto. Ahora, ¿qué tipos de riesgos conocemos? Él decía, ¿no? El riesgo financiero, el riesgo de desastres, riesgo ambiental, el riesgo de mercado, el riesgo del no pago, ¿no? Si hablamos un tema también financiero. ¿Cuál es el riesgo de que yo te preste en ciertas condiciones, bajo ciertas variables, y sea efectivo la devolución, pues, de ese préstamo, en la cantidad de cuotas estipuladas? ¿Cómo yo, entidad financiera, puedo hacer la reprogramación continua? Ustedes habrán visto que en el mercado actual financiero, las deudas que tiene una persona, una entidad pública, una persona jurídica, la compra el otro banco, ¿no? Y te hace pagar menos interés. Y yo me preguntaba, decía, ¿y por qué, no? ¿Qué pasa? Que hacemos un recálculo, no, no del, del, de la deuda total, sino del capital, fíjense. Y en base a eso se trabaja nuevamente y se hace la negociación. Entonces, los riesgos van a estar en función, pues, a la, al proyecto que estemos desarrollando. Y dentro del proyecto, ¿cómo lo vamos a tipificar? ¿Para qué? Los vamos a agrupar para que, de una u otra manera, sean más fáciles su identificación, ¿no? Riesgo financiero, riesgo de gestión, por ejemplo, riesgo de gestión del proyecto. Vamos a tener la capacidad del recurso humano, en la capacidad del recurso logístico, la capacidad del recurso financiero dentro de la empresa o de la entidad. El riesgo externo, climático, puede ser, ¿no? Un fenómeno del niño, un sismo, ¿no? Lo que, los que comenzaron este, hace un mes, más o menos, con las réplicas respectivas. Algunos con una capacidad de, de poder anticiparse y otros no. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, si el riesgo es una probabilidad, pues, de que se presente un evento, eh, que pueda influir directamente sobre los objetivos del proyecto, positivo o negativamente, ¿qué vendría a ser la incertidumbre? ¿O qué diferencia le encuentran ustedes entre riesgo e incertidumbre? ¿Qué relación tenemos entre riesgo e incertidumbre? Sean libres nada más de expresar, ¿no? Yo pienso de esta manera y luego uniformizamos, pues, los conceptos, ¿no? ¿Será lo mismo riesgo que incertidumbre? ¿Por qué? Porque yo escucho riesgo, incertidumbre, riesgo, incertidumbre, planes también de honor, incertidumbre, incertidumbre. Buenas noches. Yo pensaría que no es lo mismo. ¿Ya? Porque la incertidumbre vendría a ser una, como una probabilidad de ocurrencia en, como lo puedo expresar. Es una probabilidad de ocurrencia. ¿Es una probabilidad de ocurrencia? ¿Es una probabilidad de ocurrencia? ¿Es una probabilidad de ocurrencia? Sí. Un ejemplo, pon en todo caso. Ella. Sí, creo que ella me sale más fácil. Mejor. A ver, la incertidumbre vendría a ser, si es que ocurre un riesgo, por ejemplo, un terremoto, ¿ya? Ocurre un terremoto, pero viene una incertidumbre, primero, de cuántos grados va a ser el terremoto, y segundo, qué afectación va a haber por este terremoto. Entonces, ahí hay una incertidumbre, porque no es lo mismo un terremoto de tres grados, un temblor de tres grados, con un terremoto de siete grados. Y no es lo mismo que el terremoto de siete grados, se dé en una área desolada, en un desierto, a una ciudad. Vamos a tener más de, la incertidumbre vendría en ese grado, no sé. Ya, muy bien. Eso sería la incertidumbre, ¿no? Y el riesgo, la diferencia con el riesgo. Bueno, ahí lo dejamos. A ver, alguien más que me pueda definirnos, sino conceptualizar. ¿Qué es incertidumbre? Como su nombre mismo indica, ¿no? Conceptualmente, incertidumbre es no saber qué va a pasar. Muy bien, ¿no? O sea, incluso es totalmente diferente a un riesgo, ¿no? Porque un riesgo se define, al menos, porque se sabe alguna probabilidad, existe alguna probabilidad de que ocurra. En tanto que si yo no sé cuál es la probabilidad de ocurrencia, ahí es donde entra la incertidumbre. Por tanto, la incertidumbre no puede ser catalogada como un riesgo, ¿no? Exacto, ¿no? La incertidumbre es algo que desconocemos y no sabemos nada de ello. Es medible. Como la colega nos indicó, ¿no? Que la incertidumbre, en el ejemplo del sismo, ¿ustedes saben cuándo va a ocurrir un sismo? No. ¿De qué grado? Tampoco. ¿En dónde? Mucho menos. El nivel de afectación. Y si es la incertidumbre, desconocemos todo. Pero si hay esa incertidumbre, si nos referimos al mismo ejemplo, del sismo, cuando yo quiero gestionar el riesgo, primero hago la identificación y la caracterización, entonces yo podría, yo podría, como nos indicó Edi, determinar ya estas variables de probabilidad e impacto. R en base a otras variables. Por ejemplo, yo puedo hacer un registro, o puedo obtener un registro histórico del IGP, el Instituto Geofísico del Perú, en el caso de Perú, y que me diga, ¿no? ¿Cuál es el mapa sísmico? Entonces me da un mapa sísmico y me indica ahí, pues, ¿no? Territorialmente en dónde han ocurrido los sismos. Y territorialmente también me indica la magnitud, la intensidad, la zona de afectación. Entonces, fíjense, hay varias variables que ya los técnicos en sismología, obviamente, nos van a dar ese alcance. Entonces, una variable sería, ¿no? ¿Dónde es el epicentro? Otra variable sería, ¿cuál es el hipocentro? O sea, ¿qué profundidad se dio? Otra variable sería, ¿cuál es la geología de la zona? Para ver si hubo fallas, ¿no? Si hay fallas, hay corrimiento de suelos, hay, este, asentamientos diferenciales del suelo. Otra variable de entrada, ¿cuál sería para determinar esta probabilidad? Sería también, este, la precipitación. Porque una precipitación puede exacerbar, pues, una falla que sería más propensa, ¿no? Más susceptible a la ocurrencia de un sismo, no de mayor magnitud, sino de menor magnitud. Entonces, si yo catalogo, inventarío, y recopilo la información correspondiente, yo basándome en la estadística, podría ser un tema de correlación de variables. No de una, sino de varias variables, ¿no? Y en base a determinar el caso del fenómeno del niño, sabemos cuándo no, pero más o menos sí. Entonces, yo agarro toda la información hidrometeorológica que existe, y puedo hacer, pues, un análisis estadístico, ¿no? De la tendencia, de la recurrencia del fenómeno del niño, o sea, su tiempo de retorno, su frecuencia, y con eso también ya tener un primer acercamiento. Entonces, ese primer acercamiento ya nos da una probabilidad. De ahí viene la diferencia entre riesgo y certidumbre, que en certidumbre no conocemos nada, pero el riesgo sí ya tenemos una aproximación primaria a una probabilidad de ocurrencia. Y si esa probabilidad de ocurrencia le acuñamos, si es que ocurre un sismo de cinco grados en estas condiciones actuales, puede generar este impacto, este efecto o este daño. Ya tengo los dos factores de riesgo que son probabilidad e impacto, ¿no? O severidad. El tema del, de la gestión de riesgo del lenguaje comunicacional es muy importante, no necesariamente nos vamos a parametrar lo que dice un texto u otro texto, ¿no? Sino cómo nosotros lo entendemos. El, si la simbología, la conceptualización parte de nosotros. Yo mucho tiendo a ello de conceptualizar. O sea, veo algo y lo conceptualizo. Porque si le hago una definición, pues tendría que estar registrado todo ello, ¿no? No es así. Entonces, la incertidumbre es algo que desconocemos. ¿Ustedes sabían que iba a pasar el COVID? No sabíamos, ¿no es cierto? Pero sabemos que puede pasar un fenómeno al niño, claro, porque el tiempo de recurrencia sí se puede estimar. El tiempo de retorno, cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, en base a ello hacemos una regresión lineal y pronosticamos una tendencia. Es así como cuando queremos saber cuándo es una máxima venida, también, ¿no? Recurrimos a los datos históricos, hacemos una evaluación paramétrica y podemos determinar, pues, un dato exacto dentro de esa, de esa, de esa, de esa ecuación, ¿no? De ese parámetro. Puede ser lineal, exponencial, logarítmica, eso ya nos dirán los datos, ¿cómo es que lo vamos a tener que analizar o tratar? Entonces, ¿qué entendemos ahora ya por gestión de riesgos? Si riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede impactar, pues, ¿no? Positivo o negativamente en alguno de los objetivos de un de nuestro proyecto, ¿no? De nuestro proceso de desarrollo. ¿Qué vendría a ser la gestión de riesgos? Escuchamos gestión de riesgos, gestión de proyectos, gestión ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión es un simple término que dice, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con el riesgo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para entregar este proyecto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para qué? Para que el desarrollo del proyecto esté dentro de los parámetros ambientales. Y esa es la gestión. Entonces, gestión de riesgos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con el riesgo que tengo? Con el riesgo que he identificado, con el que le he determinado su probabilidad, su impacto, lo he catalogado, ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Prioridad uno, dos, tres, cuatro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la gestión del riesgo es eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No solamente es identificarlo. Por eso antes, este, los, los inicios, pues, de la gestión de riesgo acá en el Perú, sobre todo en lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? El reconocido Alan Label, pues, decía que el riesgo no se crea, se construye, ¿no? Y lo construye la sociedad al hacer procesos de desarrollo. Yo cuando voy a, quiero hacer una cartera de penetración, pues, en la sierra, corto el talud del cerro. ¿Y qué estoy exacerbando? Pues, que hay corrimiento de suelo si es que el estudio geológico, geotécnico no ha sido el adecuado, ¿no? Y, pues, el talud pueda correr, pueda ceder. Interrumpo, fíjense ahí, este, el medio natural, el medio, el ecosistema también. Bien, si en la parte alta había un venadito, pues, que bajaba a tomar su agüita en el río que se encuentra en la parte baja, ahora ver, pues, una una plataforma, una carretera, va a impedir eso, ¿no? El ecosistema se modifica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo netamente un proceso de desarrollo, que los impactos positivos son mucho, mucho mayores que los impactos negativos, y es por ello que se dan este tipo de proyectos. sin, sin dejar de lado, pues, cómo gestionar los impactos ambientales negativos, y también como componente de la gestión de los riesgos en dicho proyecto. Entonces, que quede claro que la gestión de riesgos es qué es lo que tenemos que hacer ya con el riesgo identificado. Antes les indicaba la gestión de riesgos desastres, hacía la estimación del riesgo, o sea, te decía en qué nivel de riesgo, y ahí moría. Eso lo hacíamos con el INDESI hasta el año dos mil seis. Luego vino ya, este, el tema del CENEPRE y se se revirtió, revirtió al tema de evaluación de riesgo. O sea, saber en qué nivel de riesgo está, y qué acciones o medidas estructurales y no estructurales se podrían plantear, ¿no? Ahora sí, ¿qué es política pública? Cuando hablamos de planificación estratégica, ¿no? De planamiento estratégico. ¿Qué entendemos por política pública? ¿Alguien por ahí que que haya escuchado, que lo interprete, ¿no? De cierta manera. Hola, yo, Morena. Este, bueno, en mi opinión, una política pública es un conjunto de visiones y aspiraciones que tienen, digamos, las personas, ya sea de la comunidad, los ciudadanos, los gobiernos, en relación a un tema determinado. Muy bien, son los deseos de esa población, de esa sociedad, que anhela, por lo menos, y eso hablamos de proyectos de desarrollo, un servicio básico, ¿no? Que está insatisfecho o que no tiene la calidad necesaria o adecuada. Entonces, la política pública es lo que trata de cubrir, ¿no? Todas esas necesidades insatisfechas que tiene la comunidad, y que es el grueso de la, de la sociedad, dígase, en un gobierno nacional o un gobierno subnacional, y que se puede elevar a política pública, con la finalidad de que, ya que cuando esté a nivel macro, en la parte de arriba, se puedan ya disgregar, ¿no? A través de estrategias. Estas estrategias a través de objetivos. Objetivos que se plasman en metas, y metas ya, pues, que se dan, se implementan a través de programas y proyectos, ¿no? Dependiendo del tipo de país, cómo tiene su sistema de planificación nacional. Entonces, la política pública es esa, trata de recoger esas brechas, esas brechas que existen, salud, educación, las más básicas, ¿no? Y que son indispensables, y que son prioritarias para el desarrollo del país o de la nación. Eso se convierte en una política pública para darle el énfasis, y hacer una concatenación, nuevamente, repito, dependiendo del tipo de país. Porque de una política pública ya surgen, pues, las estrategias, las políticas, y dependiendo del nivel de gobierno, ¿no? A nivel nacional, a través de los sectores o ministerios, a nivel subnacional, a través, en el caso de Perú, los gobiernos regionales o locales, gobiernos locales que pueden ser municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Y eso se eleva, y con eso vamos a tratar de cerrar brechas. Pero no solamente brechas en un, en una línea, un eje de desarrollo, transporte, salud, educación, ¿no? No. Tiene que ser una concatenación de ejes. Y así el ejemplo, pues, el tema de, en el tema de salud. Si yo quiero luchar para disminuir, pues, con, con el mantenimiento de enfermedades, pues, gastrointestinales, ¿no? En una determinada comunidad o zona de territorial. Entonces, yo no solamente voy a intervenir construyendo, pues, un establecimiento de salud, sino también tengo que dotar el equipamiento y la capacitación al recurso humano que sea necesario. Ahí sí cumplo mi objetivo, mi efecto, ¿no? Con ese programa, ese proyecto. Pero, ¿qué más voy a necesitar? Que el sector, el otro sector, el sector de saneamiento, ¿no? Agua y saneamiento del país también intervenga. ¿Cómo yo reduzco? O sea, no es necesaria, el, el primer eje de salud, va a poner la infraestructura, equipamiento y el recurso humano capacitado, para que pueda dar la atención primaria. Pero, ¿ahí se solucionará el problema? No. Porque voy a tener personal sí capacitado que me va a estar recibiendo, atendiendo la misma cantidad en los mismos meses, ¿no? Del mismo tipo de enfermedades gastrointestinales. Lo que yo quiero no es atender, sino quiero evitar que se incremente el número de pacientes o disminuirlos en este caso. Tengo que ver el tema de salubridad. ¿Qué pasaría si viene el Ministerio de Salubridad Pública, ¿no? Del país, y hace también su identificación en la zona, para hacer una política pública. Entonces, no solamente vas, va a construir sistemas de abastecimiento de agua, sino también que estos sistemas de abastecimiento de agua sean, eh, para, de uso para consumo humano. Porque en la zona rural vemos, hacemos nuestra captación de ladera o de río, ¿no? Nuestro reservorio, lo entubamos y lo, hacemos nuestra redistribución, y le damos a la gente en su vivienda. Aquí en Perú le llaman, pues, el tema de, es agua entubada, ¿no? Pero si le ponemos, pues, a paralelamente una planta de tratamiento, ¿no? Muy costoso, que puede ser a través, este, de la limpieza del agua, ¿no? Con sus sedimentadores, floculadores, y también la calidad de la misma, con el proceso químico, ¿no? La cloración, o de repente otro método de carbón activado. Entonces, ya estamos cubriendo esa brecha, fíjense. Ustedes creen que de los 30 pacientes que van al mes para ver el problema de enfermedades gastrointestinales, con la implementación de este segundo efecto que tiene el sistema de agua y saneamiento, va a disminuir significativamente, ¿no? Fíjense. Entonces, el primer eje que fue salud, va a llegar un momento que al día atendía 30 pacientes, pero en el tiempo con el segundo componente de agua y saneamiento, ya no va a tener 30, sino van a tener dos pacientes al día. Mi pregunta es, y toda esa capacidad instalada, que debería atender 28, ¿qué pasa con ello? Entonces, fíjense, en el planeamiento no hemos vislumbrado eso. ¿Cuál de los componentes o de los de los ejes puede reducir esa brecha, ¿no? Insatisfecha. ¿Y qué pasa si reduce? ¿Cómo van a quedar, ¿no? Los otros componentes. Entonces, va a tener un centro de salud sobredimensionado, con bastante recurso humano, ¿no? Y demandando también costos fijos, este, que no se ajustan al servicio que brinden. Entonces, la política pública se encarga de eso, ¿no? De que todos los servicios insatisfechos se apliquen de una manera equitativa y sobre todo, ¿no? El término que se debe acuñar es de calidad. No solamente es dar agua, ¿no? Yo he trabajado en el año dos mil, ¿no? Dos mil. Y se hacía, pues, captación y no había planta de tratamiento porque no estaba considerado. El mejoramiento, construcción, habilitación, implementación de instituciones educativas en zona cierre era de adobe. Ya en dos mil seis, con el reglamento nacional de edificaciones, se cambia todo eso, ¿no? Fíjense, tiene que haber toda una conjunción de actores, ¿no? Organizativos, este, técnicos, dirigenciales, y sobre todo de planificación, que podamos, de una otra manera, aportar en este proceso. Por eso la planificación debe ser participativa, concertada, porque el plan que yo pueda sacar, los planes de desarrollo, los planes concertados, que recogido la información de campo, me va a ser mucho más fácil cuando el equipo técnico identifique cuáles son las deficiencias y cuáles son las posibles soluciones. Y esas posibles soluciones se vuelcan nuevamente a la comunidad, a la sociedad, y van a priorizar. Y una vez que se han priorizado, se estructuran los programas, proyectos, y es la misma sociedad que lo aprueba, porque parte de la sociedad. En algunos países, nuevamente, recalco, ese proceso de planificación, pues, se hace el típico cuatro por cuatro, ¿no? Cuatro personas dentro de cuatro paredes. Y eso hemos visto que en el tiempo no funciona, ¿no? No funciona como vamos a ver a continuación. Bueno, ya hablé también del planeamiento estratégico. Pues ahora vamos a ver la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo. Todo proceso, todo país, ¿no? Tiene su área de planificación estratégica a nivel de corte nacional, donde vemos, pues, cómo es que vamos a desarrollar el país. Si estamos un proceso, un país en desarrollo, como es la mayoría de América Latina y el Caribe, entonces tenemos que salvaguardar por lo menos los servicios que requiere o demanda la población insatisfecha, ¿no? Entonces, de una situación social, uno, por decir acá en el ejemplo, vamos a ver de esa situación, ¿qué se desprende? ¿Qué necesidades se tiene? Tenemos que obviamente cuantificarlas, tenemos que modelarlas, y sobre todo tenemos que ver cómo lo vamos a manejar a nivel gobierno, qué políticas vamos a incorporar. Entonces, este objetivo de gobierno se convierte prácticamente en una política, que de esa política, como ya indique, se va a disgregar, ¿no? En estrategias, programas, proyectos. Entonces, de este objetivo vamos a diseñar cómo es que se va a desarrollar, quiénes van a intervenir. Si es, esta intervención va a ser a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital, dependiendo del país, obviamente. Y una vez que hemos diseñado los actores, quiénes van a intervenir, vamos a ver también cuánto es que tenemos en el fisco, cuánto es la disponibilidad presupuestaria que tiene el país, si es a nivel nacional, el a nivel regional o local. Entonces, con eso yo puedo priorizar mis proyectos, ¿no? En este caso voy a priorizar mis programas para determinar, este, en base a este presupuesto, cuál es el alcance que yo pueda dar en una primera etapa, segunda etapa, o en un corto, mediano, o largo plazo, cómo es que yo lo quiera encapsular, ¿no? A través de estos planeamientos estratégicos, que obviamente van a aterrizar en la ejecución sí o sí a nivel anual, ¿no? Por eso se llama presupuesto fiscal, ¿no? Del año fiscal dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Inicia el primero de enero y termina en el treinta y uno de diciembre. Entonces, con este presupuesto yo ya aterrizo, ¿no? ¿Qué programas y proyectos voy a ejecutar? Identifico cuál va a ser la tipología de la inversión, qué recursos y cómo lo voy a gastar. O sea, el presupuesto me dice cuánto tengo y la financiación me dice en qué lo voy a gastar. Y el cómo lo voy a gastar reateriza, aterriza en lo que son los programas y proyectos, ¿no? Entonces tenemos inversión, los procesos ya productivos, la implementación en sí, y esto nos va a dar una vez terminados estos proyectos de desarrollo, pues, un producto, ¿no? Un producto que es palpable y que desde el día cero, desde la culminación inicia el día cero, la operación y mantenimiento, que es el día cero también del inicio de la entrega de beneficios. Entonces, en el tiempo vamos a ver este producto terminado, entregado y un funcionamiento, qué beneficios nos logra entregar. Y de esos beneficios vamos a evaluar en primera instancia cuáles son los efectos o resultados que le llamamos, ¿no? Por eso se llama gestión por resultados. No es tanto el tema del financiamiento, sino es cómo yo con ese financiamiento he logrado un resultado. Un resultado de bien y obviamente de la utilización o de la provisión de los bienes y servicios que nos brinda el producto que nos ha entregado el proyecto. Con ellos, esos efectos, y no solamente el efecto, como decía, el efecto en el eje vial, en el eje salud, en el eje educación, etcétera, etcétera. Entonces, la conjunción de todos esos efectos nos va a conllevar, pues, a un cambio social, ¿no? Al impacto que le llamamos. El efecto llega hasta el momento en que cambiamos la forma, los procedimientos, los hábitos de las personas. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Ahora tenemos el hábito de lavarnos más seguidamente las manos, de tener más, este, disponibilidad, pues, a la, a la seo y higiene personal, a la comunión, a la reunión con otras personas, por el tema mismo del contagio, ¿no? Entonces, ese cambio social se ve en el cambio de la actitud de las personas, de la forma, de cómo es, vivían antes y cómo viven ahora. Y el efecto y el impacto final, o el impacto de la suma de todos estos efectos, que es el cambio social, es ya el bienestar, ¿no? Que este cambio, por ejemplo, si yo me lavo las manos, ¿qué bienestar tengo? Tengo mayor salud, mayor seguridad, menor, menor estrés por el tema de que me podría contagiar. Miren ese cambio de actitud que hacemos, y no solamente lo tenemos nosotros, sino con los que están horizontalmente con nosotros o vertical, arriba o bajo. Tenemos que mimetizarlos por un mismo sentido, ¿no? Entonces, esta situación social de la una a la dos, es lo que habíamos identificado en la política pública, que es la brecha. Entonces, esta brecha debe cerrarse, fíjense, de la una a la dos. Obviamente, pues, no va a ser este, un corto ni mediano plazo, ¿no? Las políticas públicas tienden a ser de largo plazo, unos quince, veinte, treinta años, ¿no? Entonces, ahí recién podemos palpar y vislumbrar el efecto final, ese incremento de la calidad de vida, que no va a ser, obviamente, pues, muy sustancial, pero sí, por lo menos, un punto de partida, que se vea la diferencia, ¿no? Y terminamos con el tema de la de la gestión, del desarrollo, una vez que se ha terminado, o sea, y hacer la rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que se, qué intervención se ha hecho, qué recursos se han utilizado, dónde están, y qué efectos y beneficios hemos obtenido, ¿no? Por lo general, el fin último, en el caso de Perú. Para ello, cuando nosotros queremos hacer planificación para el desarrollo, pues, cuando planteamos esta política pública, que se va a manejar a través de una estrategia, esta política pública, fíjense, es algo que yo deseo a futuro, es un logro que yo pretendo que se realice a futuro, pero para ello necesito yo esa política estructural, hacer una cadena de valor. ¿Para qué? Para que con esa cadena de valor yo pueda hacer la evaluación, el seguimiento, y ver que todo lo que he planificado, todo lo que he programado, se se cumpla, o se ajuste, o no se targiverse, o se desvíe, y poder obtener de esta manera el logro planteado, ¿no? Entonces, para eso tenemos, nos basamos en la teoría del cambio, ¿no? Ya se ha mencionado, todo lo que hacemos en pro del desarrollo, ¿no? Va a generar un cambio en la sociedad, de actitud, de pensar, ¿no? De cultural, no tanto educacional, porque educación la tenemos todos, es un tema cultural que se va a desarrollar, en un mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, también, esta teoría del cambio nos indica, pues, ¿no? Que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ver cómo es queremos que sea el mañana, el futuro. Y fíjense, desde el momento que hacemos, ¿qué es lo que queremos ser el mañana? Estamos haciendo un supuesto, ¿no? Porque ese logro me estoy suponiendo que debería ser así según esta estructura. Y si lo acuño mejor, le puedo poner que es una hipótesis, la cual la voy a contrastar, ¿o no? Si se cumplió o no, fíjense. Pues, la teoría del cambio nos combina a eso, pues. Entonces, estas iniciativas de desarrollo están en función de hipótesis, ¿no? O sea, el logro es prácticamente una hipótesis. ¿Qué es lo que yo quiero? Estar, ¿no? O sea, ¿qué efectos quiero yo como resultados? ¿Y qué impactos quiero yo como resultados? El impacto que vamos a obtener es el logro, pues, ¿no? De estos procesos de desarrollo. Si el tiempo es muy amplio, como ustedes ven, en estos procesos de desarrollo, entonces, estamos supeditados a que todas las variables que intervengan en este proceso van a variar en el tiempo. Y es ahí que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para poder determinar, analizar, poner hitos, ¿no? Cómo estos hitos nos van a facilitar que se cumpla, se dé cumplimiento a lo planificado y a lo propuesto u obtenido, ¿no? Entonces, la iniciativa de desarrollo está en función de la hipótesis de qué es lo que quiero ser yo más adelante. O sea, en función de la situación futura deseada. ¿Qué se va a hacer el logro, ¿no? Del proceso de planificación de desarrollo. Entonces, desde el momento que son hipótesis, pretenden lograr en un futuro estimado, inmediatamente estamos configurando una situación de incertidumbre, porque no sabemos nada, como dijo la colega, ¿no? No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Alguna de las muchas variables que tiene este proceso de desarrollo se pueda desviar, se pueda truncar, se pueda paralizar, pueda desaparecer. Entonces, esta incertidumbre la vamos a tener que validar, pues, cuando avance el proceso de desarrollo hasta la consecución del logro, para ver si esta hipótesis de mi logro, de mi situación futura deseada, se cumplió o no. Y se va a desarrollar, obviamente, sobre esta línea, una línea de tiempo, y vamos a determinar, pues, que los, si lo que estamos haciendo, está acorde con lo planificado. Entonces, fíjense, estos procesos de desarrollo, al final, se configuran en hipótesis, ¿no? Que nos habla la teoría del cambio, porque vamos a hacer un cambio en todo esto. Y lo que vamos a hacer es validar. Para ello vamos a necesitar bastante, bastante información que nos pueda apoyar y sustentar de la manera más adecuada, o de la manera técnica, ¿no? Porque no es fácil decir pensé, que decir creí, ¿no? Mucha gente le es más fácil creer que pensar. Dice, ah, no, yo creí, ¿no? Me dijeron. Y otra cosa es corroborar, verificar, contrastar, hechos de la realidad. Porque los supuestos, pues, tenemos que en el camino, este proceso de desarrollo, ir verificándonos. Para ello, ¿qué utilizamos? Para ver si se están desarrollando de manera adecuada, una estructura de cadena causal, ¿no? O cadena de valor, si queremos llamarlo, para determinar cómo es que se va a estructurar este proceso de desarrollo, esta política pública, cómo se va a implementar, que se va a disgregar, obviamente, más adelante, esta estrategia en objetivos nacionales, metas, y de esas metas ya nos desprendemos, ¿no? A través de programas y proyectos. Entonces, ya ustedes, la mayoría conocen, pues, que es una cadena de valor, en este caso, una cadena causal de cómo lograr el objetivo. Entonces, en primera instancia, ¿qué procesos de trabajo vamos a realizar? O las actividades netamente, ¿no? Asociado, pues, a sus bienes o insumos que necesitan. Y con ello, estos bienes e insumos a la actividad que me va a generar productos. Que también vienen a ser bien esos servicios que genera la iniciativa de desarrollo que puedan ser utilizados por esta sociedad, esta comunidad, esta población insatisfecha. Entonces, el uso de esos bienes y servicios por parte de la población es el que va a generar efectos inmediatos. Ya vimos el ejemplo de la atención médica, ¿no? De lo que tenía una permanencia en el tiempo, va a disminuir considerablemente. Entonces, esos cambios se ven a través de los efectos. Los efectos inmediatos, los efectos mediatos, que son ya una conjunción en el tiempo de este resultado. Y este efecto inmediato, inmediato, aunados, pues, con los demás efectos de los otros ejes que pueda darse en el proceso de desarrollo a nivel país, nos vamos a tener que encontrar ya con estos impactos sociales, ¿no? O sea, en salud, educación, en transportes, en el tema ambiental, ¿no? Todos esos efectos deseados de cada uno de sus políticas públicas, cómo se reflejan a nivel país. Y era un momento, ¿no? Que en 30, 40 años ya no seamos países en desarrollo, sino países emergentes a punto de, pues, estar en una condición de desarrollo. Que ya no haya demandas insatisfechas en servicios básicos, por ejemplo. Que la frontera agrícola se ha incrementado, que el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona rural, que actualmente es el 80%, sea el 100%, ¿no? Que el alfabetismo, pues, que está redondeando entre el 23, 24, que tuvo una disminución considerable, también llegue, pues, a unos límites menores, ¿no? Un 5, un 10, sería excelente. ¿Y cómo eso, y cómo reducir esas brechas, fíjense, cambia el efecto, cómo se, cómo se visualiza el efecto, por decir. En el tema de analfabetismo. Si las personas tienen mayor grado de conocimiento de la realidad, amparado en el conocimiento que le da la educación básica regular, entonces va a tener mayores capacidades de saber reconocer situaciones, situaciones reales. Por ejemplo, digo yo, una persona que ha logrado consolidar su su grado de estudios, ¿no? Con su EBR, tiene mayor capacidad de leer, puede agarrar un periódico, una noticia, y darle la interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque actualmente, en caso de Perú, nuevamente recalco, en la educación estamos, se está tratando de disminuir este nivel de alfabetismo, pero acompañado de un, de otros programas presupuestales, ¿no? Que uno es comprensión lectora. O sea, yo no quiero que tú lo leas muy bonito, ¿no? El léxico, ¿cómo lo hablas? No, sino que de todo lo que has leído, ¿cuánto has entendido? En el examen piso no sale eso, esas estadísticas, y vemos que el Perú está avanzando. ¿Por qué? Porque salió un programa presupuestal orientado a eso. O sea, comprensión lectora, ¿no? Que tanto leo, entonces, con ese programa se implementan productos y actividades que van a conllevar a que el estudiante no solamente se encargue de leer, sino también de interpretar y tener una opinión crítica, fíjense. Y es lo que queremos. Entonces, ese estudiante que está con 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 estos efectos, el efecto inmediato es mayor aprehensión del conocimiento y la comprensión lectora, el efecto inmediato, ¿cuál va a ser? De que agarre un periódico, lo lea, interprete, y pueda tener una opinión crítica, fíjense. Puede decirnos, en el caso del tema electoral, ah, mira, yo he leído que este candidato, el otro candidato, y de todos estos candidatos, por más que el primero sea mi amigo, el segundo sea mi enemigo, el tercero no lo conozco, yo puedo tomar una decisión, ¿no? De por quién votar, fíjense. Sin necesidad de que haya de por medio, pertenecer a un partido político, o que sea mi amigo, mi familiar, ¿no? Ese es el efecto, fíjense, inmediato que se genera. ¿De qué de haber implementado, pues, estos programas presupuestales? ¿Y cuál va a ser en el impacto social? Aunado el tema de educación, con el de salud, con todos ellos, que cuando vaya a una elección, siguiendo con el mismo ejemplo, sea consciente de por quién va a votar. Es un ejemplo, nada más, de los muchos ejemplos que se generan a nivel, a nivel de impacto. Miren, la transformación del efecto de la actitud, de la condición, inclusive de la cultura. Su cultura política, de lo que era cero, se enriquece. Como parte de la sociedad. ¿Y qué impacto social genera, pues, una sociedad que tenga una cultura política muy diseminada y muy, este, congruente? No como ahora que sucede en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Inclusive en un país de Centroamérica reciente, ¿no? Asesinaron a un presidente, no me acuerdo del país, exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos él. Entonces, fíjense, las políticas nacionales se basan en cerrar brechas, y esas brechas no solamente es de un eje estratégico, no son, son de muchos ejes que se complementan y se disgregan a través de programas, proyectos, y actividades bien implementadas. Pero, desde lo que yo tengo actualmente, hasta que lo de lo que yo deseo, este impacto, vamos a tener un montón de sesgos, ¿no? Sesgos causados por temas políticos, temas cognitivos, tema de legislación, el tema de la tecnología, de lo presencial, miren, ahorita estamos en lo virtual. De esas habilidades que no, que hablaba este Charito en la última exposición que hizo de la PMO, o sea, son las personas las que hacen. Puede estar estructurado, tener buenos documentos, buena organización, buena estructura, etcétera, la madurez, pues, de la entidad, de la PMO, todo puede estar bien estructurado, pero ¿quiénes son los que regentan, los que implementan, los que actúan? Son las personas. Ese valor del trabajo en equipo, ¿no? Esa comunicación efectiva, de ese liderazgo efectivo, de esa inteligencia emocional, para saber entender, ¿no? Cómo es que la población que demanda estas necesidades insatisfechas la requieren. Cómo es que con mi empatía me pongo en su lugar y determino que si es realmente la necesidad. Les hago un ejemplo. El año dos mil once estábamos formando proyectos de prevención y fuimos al MEP, ¿no? Y el MEP nos dijo, prevención, vayan con el INDECI, se da la aprobación, ya pues, este, vamos a ver si si asignamos una partida. En el INDECI dijeron, ¿qué proyectos son defensas ribereñas? Ah, ya este, ya un millón por cada uno, cinco, cinco millones, ¿no? Pero aparte de eso, en ese tiempo, en proyectos especiales se dispusieron, pues, que el personal que estaba formulando del INDECI vaya a la zona. De la zona vinieron de Lima, vinieron a la zona, nos fuimos, este, por Chamay, acá en la parte norte de Cajamarca, en Jaén, y al interior todavía, ¿no? Y, y no les miento, ¿no? La, la expresión de los formuladores, de los ingenieros, arquitectos que vinieron, decían, oye, acá no solamente necesitan defensa ribereña, necesitan agua, necesitan carreteras para que la sobreproducción agrícola pueda salir, mira cómo se pierde, las enfermedades postas, o sea, una serie de consideraciones. Y eso nos damos cuenta recién cuando estamos en la zona, pues, en el campo, ¿no? Y también tengo que tener esa capacidad empática. Como todos se mimetizaron y dijeron, no, acá tenemos que apuntar más, y le digo, no solamente es acá, sino es a nivel nacional. O sea, esos sitios que están alejados, relegados en el tiempo, son los que más necesitan. Donde, obviamente, la población es pequeña, ¿no? Y no genera votos, porque los proyectos de una u otra manera tienen cierta influencia por el carácter político, ¿no? Acá votaron más, hay que darles un poco más. Y eso no debe ser, obviamente, pues, ese es un riesgo, pero es un riesgo político que se presenta. Entonces, también tenemos que manejar toda esta consecución de riesgos que se pueda presentar desde la concepción hasta el logro que se pretende, pues, en un horizonte de largo plazo, ¿no? También vamos a trabajar para hacer la planificación con la matriz de marco lógico, ¿no? En la anterior cadena causal veíamos, tenemos insumos, que con esos insumos vamos a trabajar actividades, actividades nos van a generar un producto, esos productos nos van a generar, de la buena utilización de esos productos, un resultado, un efecto, y ese efecto combinado con otros, un impacto, ¿no? Es la secuencia que queremos para nuestro proceso de desarrollo. Pero también utilizamos el marco lógico, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a ver qué actividades son necesarias, ¿no? Para cumplir con los componentes del eje de desarrollo que queremos, con una cierta propósito y obtener un fin último, ¿no? Obtener un fin último. Y eso también se puede verificar, se puede contrastar a través pues de los indicadores, los medios de verificación, y qué supuestos, ¿no? Son los que podrían interferir con el fin, con el propósito, con los componentes o con cualquier otra actividad. Entonces, son en estos supuestos que nosotros vamos a catalogar, identificar los riesgos, ¿no? O sea, estos supuestos serían los supuestos críticos, como vamos a ver más adelante. Entonces, el ámbito de una política pública, como decía, son varios, varias, este, varias cadenas de valor que se juntan en los diferentes ejes, y cada uno, todos los efectos resultantes, me van a generar un impacto, dependiendo del nivel de planificación que estoy haciendo, por lo general debe ser una planificación a nivel país. Pero hay otros países que tienen una configuración federal, ¿no? En gobierno nacional, muy diferenciado de los gobiernos subnacionales. Entonces, los gobiernos subnacionales también funcionan como países independientes, pequeños países, ¿no? Que ponen políticas, económicas, monetarias, financieras, de tributación, ¿no? O sea, todo lo que se tributa ahí va al Estado, prácticamente. Entonces, tenemos que evaluar eso. Y el impacto se va a reflejar, obviamente, pues, en el, la conjunción de todos estos efectos, ¿no? ¿Cómo se configura el riesgo dentro del proceso de planificación, de esta planificación para el desarrollo? Nuevamente reitero, estamos en la situación actual, y voy a tratar de llegar a una situación futura, ¿no? Con la finalidad de cerrar una brecha social. Y para el implemento, pues, esta cadena de valor, cadena causal, o también puede implementar marco lógico, para que a través de los insumos que se van a utilizar en las actividades, las cuales me van a generar un producto, el uso de ello no me va a generar un efecto, y este efecto en conjunción con otros, el impacto deseado, ¿no? En la situación actual, vamos a considerarlo en los procesos de desarrollo, ya para la gestión del riesgo en la planificación, a la hipótesis causal de la política pública. O sea, ¿qué es lo que yo quiero en el futuro, ¿no? Y en ese futuro, ¿qué voy a obtener? El logro esperado de esta política pública que se basa en la hipótesis causal, porque es una hipótesis prácticamente. Pero para llegar de lo que estamos ahora a obtener este logro en el futuro, vamos a tener supuestos críticos. ¿Qué es un supuesto crítico? ¿Alguien sabe que es un supuesto crítico? Bien, los supuestos críticos son condiciones que deben existir, o que deben darse, sí o sí, para que el proceso de desarrollo cumpla esta cadena causada, o esta cadena de resultado. Si yo estoy hablando el caso de salud pública, por decirlo, salud pública. Entonces, un supuesto crítico de salud pública, ¿cuál sería? Que el no no aparezcan nuevas enfermedades, dígase el caso del tema de la pandemia, un supuesto crítico. Que la población objetivo en el tema de salud, si hablamos de enfermedades gastrointestinales, no supere pues los doce años. ¿Qué es la población objetivo crítico? Fíjense. ¿Pero qué pasa si no ponemos énfasis? Entonces, las, en el tiempo, las personas que tienen enfermedades gastrointestinales, se van a convertir en pacientes críticos, porque no solamente va a tener ya problemas estomacales, sino de todos los órganos alrededor del mismo, que puede ser hígado, puede ser páncreas, puede ser el mismo riñón. Entonces, se puede incrementar. Entonces, si yo quiero implementar una política pública, y luego del diagnóstico y el análisis respectivo, digo, ah, no, este, la población de atención, este, gastrointestinales en niños solamente va a ser hasta doce años. Pero, ¿qué pasa si llega ya población a hacerse atendida de dieciséis, de dieciocho años? Entonces, este supuesto crítico, de los muchos supuestos que nos vamos a hacer, obviamente, estos supuestos se convierten en supuesto crítico. Y si rebasa, ¿no? El nivel de tolerancia que le vamos a asignar, entonces, este supuesto crítico se convierte, esta desviación y incumplimiento se convierte en un factor de riesgo, fíjense. O sea, todos los supuestos que yo digo, ¿no? O sea, tiene que la política no tiene que cambiar, el dólar tiene que, este, el incremento del dólar, la tasa anual debe ser cero punto cinco por ciento, que la, que no hay una recesión económica, eh, que, que no se den leyes, ¿no? Eh, en pro o en contra de las, de los procesos, si hablamos del ejemplo de salud en los, de los procesos de salud, o de los servicios de salud. ¿Qué pasaría si un día dice, no, el gobierno, saben que todos los establecimientos de salud, eh, se van a mejorar, repotencializar, ¿para qué? Para que el servicio público sea de mejor calidad, y vamos a hacer, es una estructuración de un APP, de una asociación público-privada. También el supuesto que eso estaba regentado por el Estado, va a pasar a un EPP, pero eso no va, eh, no va a hacer, no va a desviarlo, sino, al contrario, va a mejorarlo, fíjense. Entonces, este, este rango de tolerancia, eh, va a estar dentro de este rango de tolerancia, porque la, el APP lo que hace es una entidad privada, ¿no? A hacerse cargo de brindar los servicios públicos, pero acuñándole el tema de calidad en el servicio, de calidad, de cobertura, y ahí es cuando en el APP hacemos la, la evaluación del valor por dinero. O sea, hago un análisis, una tendencia, y digo, ¿no? Un escenario. En veinte años, o en treinta años, ¿no? Que le doy la concesión del APP, de todos los establecimientos de salud. ¿Cuánto hubiera gastado el Estado para brindar ese mismo servicio de calidad que brinda el privado? ¿Y cuánto me cuesta que lo haga, este, el privado? Entonces, se hace el número, ¿no? Facilito, dice, ¿sabes qué? Si lo hace el Estado, a lo mejor estas mismas condiciones, etcétera, va a costar cien. ¿No? Pero si lo hace el privado con estas mismas condiciones, agregando cobertura y calidad, sobre todo cálida en el servicio público, va a costar ochenta. Entonces, una simple evaluación económica, que sea una asociación público-privada. El tema ahí de la asociación público-privada está nuevamente, ¿dónde está el riesgo? En el contrato. En esa identificación de riesgos, fíjense. Si ustedes ve un poco más de lo que es una APP, el meollo principal de la eficiencia y efectividad, o en todo caso de la efectividad de una asociación público-privada, está en el contrato, la identificación de riesgos. Y no es acá, por ejemplo, cuando yo hago una contratación regular, ¿no? Tradicional. Mis TDR, contrato, todo eso, mano en llave, o por bienes, servicios u obras, ¿no? Los riesgos que se desarrollen dentro del proceso constructivo los carga el contratista. Eso también se plasma en la directiva cero doce dos mil diecisiete del OPS, ¿no? Donde dice gestión de los riesgos en el proceso de la planificación del proyecto. Y en la APP no, fíjense. En la APP se identifican los riesgos potenciales y dónde impactaría para que el proyecto no dé sus beneficios. Y dice, miren, la la normativa, que el que esté mejor preparado para afrontar el riesgo es el que lo asume. Si es un riesgo político, por decir, ¿eso tendrá que ver algo que relacionarse con el privado? No, pues, entonces eso lo asume el Estado. Si es un riesgo operacional, por decir, equipos, tecnología, todo eso, ¿quién lo asume? Lo asume el privado. ¿Y por qué lo asume el privado? No muchos colegas me dicen, oye, pero ¿por qué todo le chantan al privado en el tema del APP? ¿Por qué? Porque él tiene esta mayor capacidad para afrontar y asumir ese riesgo. Dígase, por ejemplo, en el público, ¿tenemos personal altamente calificado en salud para manipular equipos tecnológicos de última generación? No. ¿El privado? Sí. El mismo hecho que no están capacitados, toda la capacidad instalada. Yo puedo comprar la última generación de tomógrafos, este, resonancia magnética, etcétera, pero si nada lo saben utilizar. No hay técnicos, no hay profesionales especializados. La depreciación es violenta en esos equipos, ¿no? En uno o dos años ya está desfasadísimo. Pero ¿quién lo puede aprovechar? Es el privado, porque tiene la capacidad. Si quiero construir un hospital, también, ¿no? Aquí en el, ¿con quién concesiona el APP? Con alguien que tenga capacidad instalada en hacer hospitales, ¿no? Tenga un bagaje, ¿no? Y no tenga, no haya tenido problemas. Pero dice, pero el hospital viene, no solamente infraestructura, viene equipamiento. Uy, y ahora, no soy especialista en equipamiento. ¿Qué hace? Se consorcia, pues. Y jala al especialista que sabe de equipamiento, de equipos, capacitación, instalación, puesta en marcha, y operación. Lo deja al médico, así se opera, así se hace, se maneja, etcétera, etcétera. El mantenimiento es este, el costo es este, los repuestos le vamos a enviar, ¿no? De la casa matriz, etcétera. En tales fechas, tales fechas, para que se haga el mantenimiento. Fíjense ese tema de programación y planificación. Que sí lo puede hacer el privado, porque tiene la experiencia, tiene la experticia. Que no sucedería con el Estado, ¿no? Por eso se hace el análisis de valor por dinero. En función de la calidad del servicio prestado, servicio público, obviamente, pero por ejemplo, el privado, ¿no? Que sea de calidad y que tenga cobertura. Entonces, estos supuestos críticos, o sea, todo esto que hemos supuesto que no va a cambiar para que el impacto de nuestro proceso de desarrollo se cumpla, si tenemos alguna división y incumplimiento, se va a convertir en un factor de riesgo. Y es aquí, con este factor de riesgo, que tenemos que hacer la gestión del riesgo en el proceso de planificación para el desarrollo. Entonces, si hago la gestión del riesgo de manera adecuada, entonces, sí, en el largo plazo voy a cumplir con los logros. Pero si no hago, no hago, o no hago adecuadamente la gestión del riesgo, ¿no? De estos factores encontrados en el camino, obviamente, en el camino, entonces, no voy a conseguir los logros esperados, o en todo caso, los índices de desempeño de lo que queríamos aterrizar no se va a dar. Y así el ejemplo, ¿no? Del, del tema de la, yo puedo tener bastante infraestructura, puedo tener ya el establecimiento de salud con el personal adecuado, la infraestructura adecuada, los equipos adecuados, los suministros adecuados, las medicinas adecuadas. Pero si atendía treinta y ahora atiendo dos, ¿será eficiente eso? Eso es un riesgo, fíjese, muy potencial. Entonces, estos factores de riesgo también tenemos que gestionarlo. Y para gestionarlo es todo un proceso que vamos más o menos a detallar en la segunda parte. Entonces, ¿cómo se generan estos factores de riesgo? Cuando de manera interna o de manera externa no concatenamos esta cadena de causar o esta cadena de valor. O si, y si es marcológico, nos pasamos, pues, ¿no? De la actividad al propósito o del componente al fin. O el supuesto de, o el medio de verificación no es adecuado. El medio de verificación es cuando trabajamos ya con indicadores, ¿no? Y el indicador está en base a una variable. Y la variable, ¿por qué se denomina variable? Porque varían, pues. Variables, indicador, y su unidad de medida. Entonces, esos números yo sí los puedo manejar, los puedo tratar estadísticamente y ver cuál es la tendencia y posibles soluciones, ¿no? Y eso es en cuanto a lo que es la gestión de riesgo dentro de los procesos de desarrollo, o sea, en el planeamiento para el, la gestión del desarrollo. Que es muy complejo, obviamente son muy complejos, es trabajo de personas especializadas, ¿no? Y que se basan no solamente en la percepción. Por eso es que el Banco Interamericano de Desarrollo crea, este, hay un portal web que se llama Números para el Desarrollo, que recoge o recopila en gran parte la información estadística de los países miembros, ¿no? O de los países de América Latina y el Caribe. Desde servicio de agua, servicio de internet, cobertura, ¿no? En lo que pueda, este, los gobiernos alimentan este sistema. Y en base a eso nosotros podemos analizar. Yo no puedo analizar con pensé, creí, me dijeron, me pareció, ¿no? Eso no existe. ¿A qué es? ¿Sí o no? Y para eso tengo que tener números, números. Y los números salen, pues, ya de los procesos, pues, de, sobre todo, de evaluación, ¿no? Evaluación y control que se puedan dar. Importantísimo esta primera parte, porque no solamente vemos cuáles son los riesgos de las políticas públicas que se puedan implementar para un desarrollo, ¿no? Un proceso de desarrollo nacional, regional, o local. O en todo caso, antes de lanzar estos procesos de desarrollo, ¿cuáles son los sesgos que se pueden dar? Reitero el ejemplo de salud, ¿no? O sea, ya quedó bien bacán el establecimiento de salud, el personal médico, su capacitación, hasta farmacia tienen. Pero si la población objetivo ha disminuido, o sea, tengo capacidad instalada, capacidad instalada que se está desperdiciando, ¿no? Y alguien dirá, uy, nos olvidamos, pues, ¿no? Primero era el tema, era priorizar los programas o proyectos de saneamiento, ¿no? Y en este tipo de saneamiento agrega, puñal el tema de calidad, ¿para qué? Para que la dotación de agua potable sea de calidad. Ese sesgo tan grande y abismal que existen, luego de implementar eso, si se mantiene la estadística, podría yo seguir con el eje de salud. Entonces, todos esos sesgos, todos esos sesgos, son los que tenemos que analizar. Y se analizan, pues, de esta manera, ¿no? A través de la teoría de los cambios, la teoría, no, la metodología, pues, este, de la cadena causal, el marco lógico, y cómo se va, esa secuencia se va a implementar. Y en cada secuencia, ¿cómo es que vamos a identificar estos riesgos, no? Que son supuestos críticos, que deben permanecer en el tiempo. Cuando se desvían o salen del, los límites de tolerancia, se convierten ya en factores riesgos, los cuales tenemos que analizar de manera más profunda, ¿no? Como los que vamos a ver similares a los que se desarrollan o se implementan cuando ejecutamos ya un proyecto, ¿no? Esto también ya lo se explicó. Cuando hablamos ya de proyectos, ya no de proceso de desarrollo, hablamos de proyectos, entonces, para concatenar del tema anterior, este proceso de desarrollo, ¿no? A través de su cadena causal, entonces, nos va a generar, pues, una estrategia, estrategia, objetivos nacionales o regionales, y luego metas, estas metas, las vamos ya a tratar de implementar a través de, en este caso, de portafolios, ¿no? Portafolios de programas y proyectos, ¿no? Entonces, el portafolio es el el grueso que tiene la visión, que tiene la meta que tiene a nivel país, que se disgregan, pues, en programa, ¿no? Programa A, programa B, y el cual a su vez contiene diferentes proyectos. Y en relación acá a lo que dice del PMBOK en la versión siete, pues, en las diferentes fases de estos procesos de desarrollo, vamos a tener proyectos que están en la fase de introducción. Y hacen, no implementar, habilitar, instalar, poner en marcha, etcétera, un centro productivo, ¿no? Que produce bienes servicios de salud, de educación, de transportes, agrícolas, etcétera. Luego viene la etapa de crecimiento, entonces, acá ya puedo hacer procesos, ampliar, ¿no? Proyecto de ampliación, mejoramiento, de servicios de salud, de educación, etcétera, ¿no? Viales. Luego, en la otra etapa, o en la otra fase, puede ser la etapa de madurez. Entonces, ahí ya no juego tanto con el crecimiento, ¿no? Si no juego ya con la diversificación. Ah, salud. Entonces, salud especializado tipo uno, especializado tipo dos. Especializado para oncológico, para el niño, para el corazón, etcétera, fíjense. Cuando ya tenemos la cobertura. Y luego, ya de estos proyectos, en el más avanzado plazo, pues, también tenemos ya proyectos con la finalidad de dar cierre, pues, a esos procesos productivos. Si es un proyecto ambiental, dígase, ¿no? Esto va a estar en función del horizonte de vida, del producto, o en todo caso, el horizonte de, en, de, del horizonte en qué momento quiero yo alcanzar el logro o el impacto esperado. ¿No? Porque de una u otra manera, acá acuñamos el tema de la tecnología y el tema de la legislación, a un lado el tema de la política económica internacional, puede incidir en ello, ¿no? Pero sobre todo más es la tecnología, la tecnología. Ahora el IAC está que avanza, avanza de manera, pues, muy exponencial, ¿no? Entonces, eso podría ser un factor de riesgo que podría incidir, ¿no? En la vida del producto. Entonces, dentro de un proyecto, esto ya lo hemos visto, nosotros que somos, este, vemos el tema de proyectos, de una situación actual, que es el objetivo, una situación futura, que vamos a implementar, pues, un proyecto de desarrollo, ¿no? Pero desde la concepción hasta la culminación, que va a ser, van a presentar riesgos, ¿no? riesgos, en cómo se formuló, cuál fue el alcance, cuál fue el costo, el riesgo del costo, es que hice una aproximación análoga, ¿no? El proyecto, el hospital, ah, costó igual, costó cien millones, que es parecido al mío, le pongo cien. O puede ser paramétrica, ¿no? Si quiero más detallado, una ascendente, etcétera. En el tema de cronograma, también, mi cronograma, mi ruta crítica, me sale, pues, en seis meses, ¿no? Ah, no, pero el gobierno, el estado, no lo necesita, en cinco. No, pero la ruta crítica, no. Entonces, ¿qué tengo que ver ahí? Estrategias de cómo optimizar costos y tiempo, porque ustedes saben, al modificar un objetivo del proyecto, que puede ser alcance, costo, tiempo, se modifica el resto. Y se exacerba, inclusive, los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cronograma, y eso lo he visto, pues, en proyectos, ¿no? Cuando son de corte político. Dice, el otro año son elecciones, ¿no? Ya están contando, a ver, este, en Perú, obviamente, elecciones, este, subnacionales, ¿no? Entonces, están contando, ahí dice, ¿sabes qué? Para que se vuelva a reelegir, la autoridad local tiene que el proyecto terminar en agosto, porque en octubre ya son las elecciones. Entonces, en agosto se debe inaugurar, ponerse en marcha, y decirle a la población, pues, ¿no? Los beneficios y bondades de la gestión de la autoridad. Entonces, te ponen un límite, ¿no? Entonces, si vamos al caso de que debe ser en seis meses, pero, la ruta crítica, pero me piden en cinco meses, entonces, tenemos que ver cómo le damos solución dentro del proyecto, hacemos la gestión del proyecto. Entonces, yo puedo hacer, pues, una compresión del cronograma, ¿no? Puedo hacer un crashing, un fast tracking. El crashing, la compresión, ¿qué quiere decir? Que yo puedo reducir el plazo, pero incrementando mayores recursos. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer dos frentes, ¿no? O puedo trabajar dos horarios, dos turnos. Entonces, se mantiene, miren, la meta, la calidad, y, pero disminuye el tiempo. Lo que sí va a variar es el costo. Plum, se incrementa el costo, ¿no? Porque estoy incrementando más frentes. Pero si no tengo dinero y me están distinguiendo, pues, el tema de el tiempo, puedo manipular primero la meta, puedo disminuirla, pero la autoridad no quiere. La calidad tampoco quiere. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, el fast tracking, una ejecución rápida, puedo yo actividades de la ruta crítica que tienen dependencia, ¿no? Fin inicio, las evalúo yo y las puedo hacer en paralelo, fíjense. Y con eso disminuyo mi ruta crítica. Pero, ¿cuál va a variar? ¿Qué se va a modificar? Que los riesgos se van a incrementar. Porque si eran dependientes una de otra, al paralizarme una de ellas, cualquiera, me va a paralizar al resto. Y en vez de ganar tiempo, me voy a explayar, voy a salir fuera del plazo. Entonces, es una conjunción, miren, nosotros que manejamos proyectos debemos analizar. No ser especialistas en cada uno, ¿no? O sea, pero sí conocerlos, pues, no va a ser especialista en costos, en primavera, en riesgos, en calidad, en adquisiciones, ¿no? Sobre todo calidad, ¿no? Inclusive hay empresas, entidades que tienen su propia área de calidad, su propia área de costes, etcétera, etcétera, su propia área de adquisiciones, su unidad de adquisiciones. Pero si yo puedo aportar, puedo dar, este, pautas para ver cómo, de la mejor manera, podemos desarrollar este proyecto. Y eso es fíjense lo que a través del PM Coaching se pretende hacer. No porque la entidad, pues, este, sea deficiente, sino que hay vacíos, no tanto, hay vacíos técnicos, por decirlo así, no tanto las personas, porque las personas que trabajan en esta entidad tienen la mayor predisposición y predisponibilidad, pero a veces los recursos y las limitaciones cognitivas inciden, o los procesos o procedimientos de la entidad, de la institución o de la organización no lo permite, o la cultura organizacional tampoco lo permite. Entonces, esa es una buena manera de nosotros que participamos en el PM Coaching, entrar con estas concepciones, con estas ideas. No hay que decirles qué es lo que tienen que hacer, sino cómo deberían hacer ellos, no nosotros, ellos. O sea, plantearles soluciones óptimas, ¿no? Para proyectos reales. Y que nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues, va a coincidir o incidir en ellos, ¿no? Entonces, este proyecto de desarrollo va a presentar riesgos en todos los niveles, desde el inicio, hasta la entrega del producto. Para ello, vemos también, pues, que hay muchas instancias, metodologías, métodos, buenas prácticas, estándares, ¿no? Eh, todo se estandariza, pues, hacemos un ANSI, ¿no? Y se estandarizamos por ahí. Tenemos el PM4R, ¿no? Lo que es este, eh, gestión de proyectos por, para resultados, con su metodología, que lo van de el BIT. Tenemos el PMI también, ¿no? Con sus estándares, pues, del PMBOK, y también con su estándar de, de riesgos, ¿no? Que también es, es un estándar adicional. Este, el Instituto de Gestión de Riesgos, ¿no? El IRM, el, el Instituto, ¿no? De, de gestión, la Asociación Internacional de Gestión de Riesgos, que es el IPMMA, ¿no? El International Project Management Association, el, el Management o Ries, también el MRO, ¿no? El, ¿no? El Project Management Method, o sea, el PM2, también que son europeos, ¿no? El IPER, ¿no? Que es el Instituto de, de Profesionales, ¿no? Internacional de Profesionales, también con su certificación CQRM, ¿no? Certificado en Cuantitativo Risk Management, que también es un, o sea, hay una diversificada de instrumentos, herramientas, y metodologías, o en todo caso, buenas prácticas, que de todas ellas podemos recopilar algo que, como decía al inicio, se nos ajusta a nuestro proyecto. No necesariamente todas y barraja tabla, ¿no? Es tema de concepción. Uno, ¿cómo lo concepciona? Y en su expertise, en su conocimiento, y en el conocimiento exhaustivo del proyecto que vamos a desarrollar, es ahí donde intervenimos, fíjense. Yo tengo una metodología, si alguien me puede decir, es una mezcla de, si hay de todo, PMI, PM4R, PM2, etcétera. Inclusive ahora con el tema de la tecnología, los recursos informáticos, el software, también, ¿no? Va a llegar un momento, pues, que esto se sistematiza de manera más óptima. Entonces, tenemos varios agentes, ¿no? Que nos pueden apoyar, nos pueden dar las pautas para gestionar los riesgos. Por ejemplo, acá el Banco Interamericano de Desarrollo, en su compendio de gestión de ríos en proyectos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo ha considerado? Igual que el PMI, tiene dentro de la gestión de proyectos, sus procesos, ¿no? El de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones y interesados, ¿no? Y de estos riesgos, también sus procesos, que también lo asumimos. Como le digo, esto no es taxativo. Yo puedo, lo que es análisis, puedo hacerlo una sola parte, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto pequeño, un proyecto grande, o megaproyecto, ¿no? Pero sin confundir tampoco megaproyecto con un proyecto millonario, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces, la gestión de riesgo, primero que tenemos que hacer, es hacer la planificación. Luego, hacer la identificación de los riesgos que están, que se pueden presentar dentro del proyecto, analizarlos primero cualitativamente. Porque si no tengo mucho recurso económico, el análisis cualitativo me va a permitir priorizar algunos de estos riesgos identificados. Si el proyecto es un poco más ambicioso, más grande, ¿no? El apetito al riesgo es mayor, o la tolerancia, quiero analizar mi tolerancia, ¿no? A los riesgos que se presentan, entonces hago el análisis cuantitativo. Y también hago el análisis global del proyecto, ¿no? El cualitativo es análisis individual, el cuantitativo es global. De este análisis que he hecho ya cuantitativa y cualitativamente los riesgos, entonces ya sé qué riesgos he priorizado y cuáles son pasibles para planificar, ¿no? En caso ocurra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, eso se planifica, se documenta, y se dice quién va a actuar, quién va a ser responsable, y cómo se va a actuar. ¿Qué proceso van a utilizar? ¿Quiénes van a intervenir? Y cómo es que se va a paliar esta, este riesgo. Entonces, se deja todo por escrito y se luego entiende, dado el evento, implementamos la respuesta, ¿no? Donde se tiene que ejecutar exacta y específicamente. A veces se da el evento y dicen, no, pero hay que hacerlo así mejor, porque en la experiencia que tengo me resultó mejor. Sí, pues puede ser a que lo digas en el proceso de planificación de la respuesta, no después de, ¿no? Entonces, ese se convierte otro, otro riesgo interno funcional, inclusive, ¿no? Dentro del proyecto. Y finalmente, el monitorear los riesgos, ¿no? Saber cómo están los riesgos, si ya sucedieron algunos, si de esos que sucedieron, la respuesta que estaba planificada fue eficiente, no, no sirvió para nada, o en todo caso, sí sirvió, o este, ese riesgo, esa estrategia de implementación me generó otro riesgo, ¿no? Más pequeño, que se llama riesgo secundario. O del riesgo original me quedó un poquito, ¿no? Que es el riesgo residual. Entonces, ese ya no va a estar a un nivel más alto, sino va a ir a un nivel más bajo, como vamos a ser más adelante. Entonces, planificación de los riesgos, como le decía, todo se plasma, ¿no? ¿Quién va a identificar los riesgos? ¿Cómo lo va a identificar? ¿Qué terminología vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser las métricas de gestionar el riesgo? ¿Qué factores o parámetros se van a presentar o vamos a cualificar para riesgos? Nosotros, la mayoría, lo usual que se hacen proyectos es, evaluamos solamente dos factores de riesgo, que es la probabilidad y el impacto. Alguien me dijo, este, Juanito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este, aparte de probabilidad y impacto, qué pasa si al aplicar la estrategia de riesgo, se genera otro proyecto? Ah, miren, entonces eso es otro factor que se llama el factor desencadenante. Hay otro factor que se denomina gestionabilidad. Este riesgo se puede gestionar o no. Claro, la identificabilidad. Este riesgo es fácil de identificar o difícil de identificar. También miren otros parámetros. Entonces ya no sería una ecuación, pues, riesgo, probabilidad por impacto, sino riesgo, probabilidad, que digo, el riesgo en función de la probabilidad, del impacto, de la detectabilidad, de la gestionabilidad, de la propinquidad. También cuando trabajamos con grupos grandes, con proyectos, por decir casos, proyectos mineros, ¿no? La propinquidad, ¿qué quiere decir? Que la gente del entorno también se siente afectada por el proyecto. Obviamente las del entorno cercano, sí, pues, ¿no? De la zona de amortiguamiento también, pero ya los que están fuera de la zona de amortiguamiento, que no hay injerencia del proyecto en ninguna de las modalidades, por este factor de propinquidad, se sienten también afectados, fíjense. Y cuando salen a reclamarlos de la zona del entorno de amortiguamiento, también ellos salen, pues, ¿no? Y dicen, ¿y por qué está acá? No sé, porque mi vecino tengo que ayudarlo, ¿no? Entonces también, fíjense, es un factor de riesgo. Tengo que analizar la percepción de las personas, la proximidad, cuánto demoro en responder al riesgo, ¿no? La urgencia, qué tan urgente es, ¿no? Desde que conozco el evento hasta que impacta. Y otra serie de parámetros que se dan ahí. Entonces, no solamente son dos parámetros que es probabilidad e impacto, sino son otros parámetros más que, si quiero hacer un análisis mucho más detallado, las puedo utilizar, fíjense. Entonces, acá en el plan se indica. Acá también en el plan voy a hacer los riesgos, cómo se van a clasificar. Hago mi estructura de desglose de riesgo, ¿no? Mi risk breakdown structure, mi RBS. ¿Para qué? Para que sea más fácil cómo identificar riesgos climáticos, riesgos externos, riesgos financieros, riesgos técnicos, riesgos de gestión del proyecto, riesgos tecnológicos. ¿No? Entonces, ahí también indico cómo es que los voy a clasificar. Voy a indicar también las definiciones que voy a utilizar, ¿no? ¿Qué definición voy a utilizar para probabilidad? O las escalas, ¿no? ¿Qué escala voy a utilizar para probabilidad? Hay a probabilidad baja, media y alta. Ah, no, pero mejor hay que distribuir un poco más, ¿no? Baja, media, no, baja, no, muy baja, baja, media, alta, muy alta, luego en cinco niveles. Pero para hacerlo más funcional, más cuantificable, entonces le pongo números, ¿no? Muy baja, uno, baja, dos, media, tres, alta, cuatro y muy alta, cinco. Y en probabilidades también trabajo con lo mismo. También le pongo su escala, ¿no? Pero en el impacto también va a depender de la experiencia, ¿no? No es una consecución lineal, fíjense. Yo puedo decir, ¿no? La probabilidad sí le pongo de uno al cinco, pero en impacto este proyecto es muy sui generis, ¿no? Y cuando se ve en ciertas condiciones, este, lo que es impacto medio para la empresa y es un impacto muy alto, por eso. Entonces pongo, ¿no? Para el impacto, a ver, muy bajo le pongo diez, para el impacto bajo le pongo veinte, para el impacto medio le pongo cincuenta, para el impacto alto le pongo setenta y para el impacto muy alto le pongo noventa. Fíjense, ¿no? Una especie de una ecuación exponencial. Porque el especialista, así, lo, del expertise que tiene en ese tipo de proyectos, lo está considerando, ¿no? Entonces, es muy importante conocer todas las características que se dan dentro del proyecto. Y todo eso se va a determinar acá dentro del plan. Luego viene el tema de identificar los riesgos. Entonces, una vez que en el plan me he hecho la estructura desglose de riesgos, de cada este paquete de riesgos, por decirlo así, voy a determinar los riesgos que existen. Entonces, para ello puedo utilizar diferentes técnicas, ¿no? Lluvia de ideas, por ejemplo, te puedo utilizar Delfin, ¿no? Para que varios actores me digan qué tipo de riesgo conocen y sobre eso, este, sistematizarlo y nuevamente que haga una segunda revisión hasta quedar consolidado. Juicio de expertos también, ¿no? Para proyectos que son sui generis también pueden intervenir. Dice acá, mira, en este proyecto se presenta este riesgo ambiental, este riesgo financiero, este riesgo tecnológico y este riesgo por la zona, el riesgo de adquisiciones. O sea, los insumos no llegan en el plazo estipulado. También, ¿no? Otra técnica que puedo utilizar son las lecciones aprendidas de la empresa para proyectos similares, ¿no? Que riesgos tuvo y en base a eso genera un checklist, por decirlo, ¿no? Una lista de riesgos que no deben ser muchos. A ver, ¿este riesgo existe? Sí. Entonces, ese va a ser el basamento, ¿no? De este, del nuevo proyecto para identificar los riesgos. Y este riesgo, esta identificación de riesgos tiene una consideración muy importante, ¿no? El metalenguaje, ¿qué quiere decir? Que es una estructura para que todo se entienda, eh, que tiene tres componentes, ¿no? Causa, riesgo, y efecto. Por ejemplo, debido a las fuertes lluvias en la zona, acá viene, es la causa, ahora viene el riesgo, eh, se podría paralizar la obra, la carretera, por decir, ese es el riesgo, paralización de la carretera, ¿no? ¿Y cuál sería el efecto? Eh, eh, paralizándola, eh, incrementando una semana más de trabajo, ese es el efecto. Y al incrementar esa semana más de trabajo que está modificándose, se está modificando el cronograma, que también de repente puede impactar en el costo, ¿no? Entonces, el metalenguaje es causa, riesgo, y efecto. Causa. Otro ejemplo podría ser, eh, si no terminamos, eh, las horas antes del periodo de lluvia, podría verse afectada a las metas del proyecto, lo cual incrementaría, por ejemplo, si se lleva mitad de gavión, ¿no? Lo cual incrementaría el costo del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que tengo que reponer esa mitad que ha sido impactada, o sea, ese riesgo posible, porque es probable, todavía no se da. Entonces, ¿en qué me va a afectar, en qué va a impactar? Es en el costo, ¿no? Porque tengo que pagar el costo de rehacer, rehacer esa parte que ha sido afectada. Entonces, una vez identificados los riesgos, vamos a dar un producto que se llama registro de riesgos, donde están todos los riesgos que existen en el proyecto y que se han identificado, y donde participan los gerentes funcionales, el director del proyecto, el especialista de riesgos, el equipo del proyecto, y otros interesados también, internos o externos que pudieran dar alcance sobre los riesgos en este tipo de proyectos. Entonces, es una lista, ¿no? De riesgos. ¿Qué se denomina registro de riesgos? Luego, con este registro de riesgos, nosotros nos vamos a ir... Con este registro de riesgos, nosotros nos vamos a ir a calificar prácticamente los mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo, en el análisis cualitativo, ya voy a de, como he indicado en el plan, voy a ponerle una valoración, pero cualitativamente. La probabilidad, ya mira, la probabilidad va a ser de uno al cinco, ¿no? Uno es muy bajo, dos es bajo, tres es medio, cuatro es alto y cinco es muy alto. Improbabilidad, ya me quedé, ¿no? Muy bajo es diez, bajo es veinte, medio es cincuenta, alto es ochenta y muy alto es noventa. Y ahora, la interacción de esos, ¿qué nos va a dar? La multiplicación, el riesgo de vencer la multiplicación. Entonces, ahí va a determinar el nivel de riesgos, que puede ser por números, ¿no? Yo puedo hacer un decalaje ahí de de la matriz y puedo decir, ¿no? Los que están de la multiplicación entre uno y veinte son de riesgo bajo. Los que están entre veintiuno y ochenta son riesgo medio y los que están entre ochenta y uno y noventa y nueve son riesgo alto. Disculpa, Juan, es que no se ve la matriz. Sí, por problemas técnicos no la se ha puesto otro gráfico acá, por eso me lo estoy poniendo. Pero la vamos a graficar, no hay problema, vamos a ver acá. Espérate, ¿dónde lo tengo esto? Ya, entonces, fíjense, acá tenemos disculpen el pulso es una estrategia del riesgo, ¿no? O sea, mitigar el riesgo. Entonces, acá vamos a hacer cinco divisiones. Igual manera acá. Uy, ya se me fue mucho. Ahí hay cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, acá vamos a poner lo que es probabilidad. Y acá vamos a poner lo que es impacto. Entonces, acá probabilidad. Acá es probabilidad muy baja. Acá es probabilidad baja. Acá es probabilidad media. Acá es probabilidad alta. Y acá es probabilidad muy alta, ¿no? Listo. Y de igual manera hacemos acá con el impacto, ¿no? Acá impacto muy muy bajo. Impacto bajo. Impacto medio. Impacto alto. Impacto muy alto. Y de bajo hacia alto, yo le estoy poniendo, es cualitativa, que le ponga de uno a cinco, no quiere decir que es cuantitativo, sigue siendo cualitativo, sino que le estoy poniendo un valor. Entonces, acá de abajo hacia arriba es uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y de igual manera acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Esta es la matriz de probabilidad e impacto. ¿Por qué? Porque ya tengo codificado la probabilidad en sus rangos de muy bajo, bajo, medio, altamente, y su valor, ¿no? ¿Y qué voy a hacer acá? Para determinar ya la matriz, esta es la matriz de probabilidad e impacto. Pero la matriz de riesgo es cuando ya hacemos la multiplicación, por ejemplo, acá va a ser cinco por uno, cinco, ¿no? Hay cinco, acá cuatro, y comenzamos a hacer una multiplicación. Multiplicamos, multiplicamos, ¿no? Acá es diez, acá es cinco, diez, acá es quince, acá es veinte, y acá es veinticinco. Y acá es, es cinco, es diez, quince, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, acá tengo la matriz de probabilidad e impacto con sus valores. Ahora, cuando yo digo la matriz, cuando hablo yo de matriz de riesgo, matriz de riesgo, es cuando yo le pongo límites a esta matriz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo digo, todos los riesgos que estén, a ver, todos los riesgos que estén entre, que sean menores que diez, por decir. O sea, que todos los valores sean menores que diez, este va a ser un riesgo bajo. Fíjense. Ahora, los que están entre once y veinte, por decir, ¿no? Entonces sería toda esta franja, once y veinte, que por acá, por ahí, mira. Esto, todo lo que cae, toda la multiplicación de probabilidad de impacto que cae dentro de esta franja, va a ser de riesgo medio. que son entre once y veinte. Y todo lo que es mayor a veinte, menor a veinticinco, sería riesgo alto. No lo hago en cinco, lo hago en tres secciones, nada más, fíjense. Y acá le pongo, ¿no? Riesgo bajo, le voy a poner entre cero y diez. Riesgo medio entre once y veinte. Y riesgo alto entre veintiuno y veinticinco, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de estos riesgos yo voy a a trabajarlos primero, a analizarlos primero? Los que están entre cero, diez, once y veinte, o de veinticinco, veintiuno a veinticinco. ¿Mm? Miren, para eso nos sirve la matriz, este, de riesgo, que es cualitativo, o sea, con bajo, alto, y no muy alto, etcétera. Le ponemos valores y nos da. Entonces, yo de cajón, ya sé que primero tengo que trabajar con los riesgos que tiene mayor peso, con los riesgos altos. Es el primer tratamiento que debo darle. Segundo, voy a trabajar con los riesgos medios. Y tercero, con los riesgos bajos voy a analizarlos si es que es necesario aplicarle una estrategia o una respuesta a ese riesgo. Que de repente es un riesgo tan pequeño que si sucede me puede impactar, sí, ¿no? Pero planificar una estrategia de la respuesta puede costar 100, Y sucede el riesgo cuesta 10. Entonces, más caro es, pues, implementar la respuesta al riesgo. Entonces, lo dejo, fíjense ahí. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, una vez que yo he priorizado los riesgos cualitativamente, entonces, estos riesgos alto y medio son los que voy a analizar en el análisis cuantitativo, ¿no? En el análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya me da un alcance. Ya, entonces, acá fíjense, teníamos la matriz. Esperen, voy a borrar. Entonces, acá fíjense, miren, tengo probabilidad e impacto. El impacto que puede ser positivo cuando son oportunidades y negativo cuando son amenazas. Y le pongo un valor. En este caso, ¿qué nos dice el PMBOK? Que todo lo que está entre 0.01 y 0.05 es riesgo bajo. Todo lo que está entre 0.06 y 0.20 es riesgo medio. y lo que está entre 0.21 y 0.72 es un riesgo muy alto. Entonces, acá como lo colorea, lo que está en rojo, todos los riesgos que es probabilidad de multiplicarme de mayor a 21 y menor a 72, los voy a tener que priorizar. Entonces, estos riesgos que están priorizados cualitativamente son los que voy a analizar en el analizar cuantitativamente. Y para ello ya voy a trabajar con diferentes variables. Diferentes variables, ¿no? Entonces, yo voy a buscar a través de una simulación software, sabores y cantidad, Tenemos el ARRIS, el RIS Simulator, tenemos el Crystal Ball, tenemos el DT Simulator también, que todos hacen simulación de Monte Carlo, fíjense. Pero no solamente, como decía, es el instrumento, la herramienta, sino el conocer, el manejarlo. Y también la experiencia para ver cómo es que se comportan estos riesgos. Entonces, con el riesgo, el análisis cuantitativo del riesgo, ¿qué voy a determinar? El riesgo general del proyecto, donde voy a tener, acá voy a encontrar a través de estas herramientas y técnicas, la reserva de contingencia y también el plazo de contingencia. ¿Qué quiere decir? cuánto más me puede costar el proyecto o cuánto más va a demorar, en caso se presente el riesgo uno, el riesgo dos, el riesgo tres, pero los riesgos priorizados que vienen del análisis cualitativo. Entonces, en el análisis cuantitativo sale que el análisis de costos y el análisis de cronograma. Una reserva de costos y una reserva de tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, la variable de salida me va a ser costos. ¿Qué me puede influir en los costos de mi proyecto? ¿No? El incremento del dólar, por decir. Entonces, los insumos del proyecto que eran de importación pueden subir. Ah, y si sube el dólar, ¿de cuánto, cuánto va a subir? Mira, este dispositivo cuesta cinco mil dólares, pero si en caso suba, va a costar pues entre cinco mil cien y seis mil, ¿no? Pero lo más probable es que cueste cinco mil quinientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estoy poniendo tres valores, fíjense. Entonces, que no, en el análisis cuantitativo, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a modelar estadísticamente. Entonces, en el proyecto, en los proyectos normales, ¿qué tenemos? Me sale un costo y ese costo es determinativo. ¿Qué quiere decir? Que es un único valor. Dice, ¿no? Este, esta partida cuesta, la partida de habilitación, pues, de los estribos del puente, ¿cuánto cuesta? Veintisiete millones, ¿no? Un puente en la selva. ¿Ese será el costo real? No, yo puedo decir, mira, en caso suceda, el riesgo uno, el riesgo dos, el riesgo tres, se puede modificar. Entonces, de lo que cuesta veintisiete millones, ¿no? El más desfavorable puede ser que cueste cuarenta millones. El más optimista puede ser que cueste no veintisiete, ¿no? Que cueste, trabajamos óptimo, cien por ciento, ya no cuesta veintisiete, cuesta veintiséis. Pero el más probable es que cueste treinta y dos millones. Entonces, eso, yo leo esas variables de ingreso al software y comienza a hacer el análisis estadístico. ¿Qué puede ser por tres variables? Y vamos a ver este, ¿no? Por tres variables puede ser este, un modelo de probabilidad de PER, un modelo de Poisson, un modelo de probabilidad, pues, normal, ¿no? Que eso es lo que tiene, por ejemplo, el software, como ustedes ven acá, como hace mil, dos mil, diez mil, cien mil iteraciones, o sea, el tipo de modelo de probabilidad que puede ser cola a la derecha, cola a la izquierda, cuando se repite varias veces, comienza a tender a una distribución normal, o sea, una campana de graos, ¿no? Y todo el área que está debajo nos tiene que dar uno. Entonces, es ahí cuando se hace el análisis y plum nos da. Entonces, yo digo, ¿cuánto, cuánto es la probabilidad? Diga, el presupuesto es cien millones, ¿cuánto es la probabilidad de gastar cien millones con estas variables que se pueden modificar por los riesgos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Ah, mira, si tú quieres gastar cien millones con estas variables que le hemos puesto variables de entrada, que también el software lo analiza, dice, la probabilidad de que cueste cien millones es del treinta y siete por ciento. Ah, treinta y siete por ciento, claro. ¿Y nosotros trabajamos un treinta y siete por ciento? No, o sea, tenemos que trabajar con una certeza mayor a ochenta, noventa por ciento. A ver, ¿y cuánto me costaría el proyecto si la certeza ya no es del treinta y cinco por ciento? Si la certeza fuese del noventa por ciento. Ah, ya, simulamos, ¿no? Y el software nos da. Ah, ya, para que nos dé el noventa por ciento, el presupuesto ya, este, aumenta un poco más, el veinte por ciento, el quince por ciento, el veintiocho por ciento. Entonces, ese costo adicional con los riesgos que entran como variables, ese es el costo, ese se llama la reserva de contingencia, fíjense. Que ya lo hemos calculado estadísticamente en base a la información que tenemos, ¿no? Paramétrica, o puede ser también el juicio de expertos, pero muy puntual, muy puntual, ¿no? Y esa es la reserva de contingencia, fíjense. Entonces, el proyecto costaba treinta y siete millones, ¿no? Pero con, quiero la certeza, costaba cuarenta millones, una certeza de treinta y siete por ciento, pero con una certeza de noventa millones me cuesta cincuenta millones. Entonces, ¿cuánto es la reserva de contingencia? Cincuenta menos cuarenta es diez, entre cuarenta es el veinticinco por ciento, fíjense, la reserva de contingencia. Y eso va sobre la línea base del costo. Y cuando se presente el, ¿no? El riesgo, ahí con esa reserva vamos a manejarlo, fíjense, para cada riesgo que tiene su probabilidad e impacto, se comienza a trabajar e implementar la respuesta al riesgo. La cronograma de igual manera, ¿no? Dice, este proyecto va a durar cien días, pero con una certeza del sesenta por ciento. Ah, no, este cliente es muy exigente, yo quiero una certeza de noventa y cinco por ciento. Ah, ya, entonces ya no es cien días, sino va a ser ciento diecisiete días. También lo saca, fíjense. Entonces, mucha gente muy aséptica y no porque sea aséptica en sí, sino porque no, a veces no sabemos manejar esas herramientas que no son difíciles. Es muy, muy fácil es saber interpretar lo que sí es algo difícil es pagar el software, ¿no? que son un poco costosos pues los software, ¿no? Debido pues a la complejidad, pero que en el tiempo obviamente van a disminuir, ¿no? Inclusive si en esto lo pueden hacer con Excel, ¿no? Trabajar, ahí ponen Excel, este, ponen aleatorio entre dos paréntesis y comienzan a darles números y eso comienzan a jugar con las variables de entrada, fíjense, en el modelo pues de probabilístico que estamos tratando. Pero eso les va a demorar, pues, ¿no? Como dijo, cuando se acabe la botella de hacer, entonces tenemos las herramientas, podemos calcular y la eficiencia de estos modelos, fíjense, es muy elevado. Las referencias de los proyectistas luego de la ejecución del proyecto dicen, no, o sea, casi, casi se cumplió lo que dijo este, el, el, la simulación de Montecaro. Entonces, en base a ello también nosotros tenemos que dar cabida. Si queremos hacer un proyecto muy puntual, obviamente, muy puntual. Si tenemos las herramientas y la entidad, la institución va a tener la capacidad de pagar también el software, ¿no? Como les digo, es un poco elevado. Capacitar al personal y una vez que estén capacitados, yo les recomiendo, ¿no? Lleven su cursito de análisis cuantitativo de riesgos, ¿no? Es muy importante, hay varios cursos, lo que sí, como les digo, es el tema del software. Después van a entender, van a decir, ah, si era, mira, facilito, ¿no? Sí, facilito. Y eso, con eso le damos, ¿qué? Mayor seguridad, estabilidad, ¿no? Y mayor satisfacción al cliente, porque estamos cumpliendo casi, casi dentro de los parámetros de los objetivos del proyecto. Obviamente ningún proyecto va a terminar con su meta, tiempo, este, igual, con su costo, con su tiempo, etcétera, ¿no? Pero sí disminuimos el impacto, fíjense, disminuimos el impacto. Luego hacemos la planificación de la respuesta a la, a los riesgos que hay para positivos y negativos, entonces hay cinco estrategias, ¿no? Escalar, cuando el riesgo es muy, por ejemplo, el riesgo político, que no tiene que ver nada con el proyecto, entonces, yo como jefe de proyecto no lo puedo solucionar, entonces, lo escalo, ¿qué quiere decir? Lo paso al dueño del proyecto, al, al directorio de la empresa, al representante, ¿no? De la entidad, al gobernador, al alcalde, al presidente, etcétera, ¿no? Al ministro, porque ya escapa de mi capacidad. Luego la estrategia para evitar un riesgo, es cuando yo, pues, este, lo mutilo al alcance, ¿no? Simplecito, me puedo eliminar un paquete de trabajo, que es muy riesgoso, entonces lo saco. ¿Qué estoy haciendo? Modificando el alcance, a través, ¿no? De una solicitud de cambio, ¿no? Así de simple. Tengo otro riesgo, pero este riesgo, no tengo la capacidad de manejarlo, y la probabilidad es muy baja, pero el impacto es muy alto. Entonces, ¿qué digo yo? Para transferirlo, para evitarlo, ya, bueno, anular el paquete de trabajo, para transferir el riesgo, ¿qué hago? Subcontrato, ¿no? O lo, o pago una prima al seguro. Entonces, en caso ocurra el riesgo, ¿quién se va a encargar de solucionar ese riesgo, ¿no? Va a ser la aseguradora. En caso ocurra, en caso no ocurra, la aseguradora se queda con el dinero, pero en caso ocurra, nosotros como empresa nos salva, ¿no? Como proyecto nos salva, porque de ocurrir el impacto puede ser muy alto, ¿no? Pero pagando el 5% de prima de ese, de ese riesgo, para mí es muy beneficioso, ¿no? Y eso son políticas, pues, de las empresas aseguradoras, que no solamente tienen un proyecto, sino que tienen varios, y por eso es que la prima sale menor. Si quiero mitigar el riesgo, entonces, tengo que ver cómo disminuyo la probabilidad o el impacto. Un ejemplo clásico de casa, este, ¿cómo disminuiría yo un riesgo con mi vehículo, ¿no? En el caso de que me roben mi vehículo, ¿cómo disminuyo yo la probabilidad de que me roben mi vehículo? ¿Alguien me puede comentar, por favor? Dejándole en un sitio seguro. Dejándole en un sitio seguro, puedo mitigar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el ladrón abre, viene con un suya y lo abre? Entra. Pero, de todas maneras, estoy disminuyendo la probabilidad de que me roben el auto cuando lo pongo en un lugar seguro, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la estrategia de riesgo? Si quiero evitar ese riesgo, ¿no? Con mi carrito, ¿cuál sería la estrategia? ¿Incorporar algún otro tipo de seguridad? Como una alarma. Si quiero evitar el riesgo de que me roben mi carro, o sea, no quiero que, o sea, nadie lo pueda robar. No lo uso. No, pero si está en la cochera, igual es el ladrón. Evitar simplemente, no lo compro, pues, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Que sigo utilizando transporte público. Así, si es que no quiero que me lo roben, ¿no? Si quiero usarlo, pero no quiero comprarme uno nuevo, entonces transfiero el riesgo, fíjense ahí. Entonces, si me roben mi carro, la aseguradora me va a devolver otro carro nuevo, pero, ¿no? He pagado un costo de, sumando las primas, por decir, del 15 o el 20%, que es muchísimo más barato que el costo original. El tema de mitigar, como dijo, ¿no? En la colega, hacemos, este, lo pongo en una cochera, ya no lo dejo afuera, le pongo reforzamiento a las puertas, mi cámara de seguridad, ahí estoy disminuyendo o mitigando, disminuyendo la probabilidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que si lo dejo afuera, la probabilidad que me roben es el 100%. Pero si está dentro de mi cochera, asegurada la casa y con cámara, la probabilidad que me roben será el 10%, el 5%, ¿no? Entonces, ahí disminuyo la probabilidad. Ahora, ¿cómo con el mismo ejemplo del carrito, ¿cómo disminuyo el impacto? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? En el caso, mira, de mitigar para que no me roben mi autito, o sea, en vez de dejarlo afuera, es más probable que lo roben, ¿no? Pero si lo guardo en mi cochera y lo aseguro y pongo videocámara, la probabilidad disminuye. Ahora, en el impacto, o sea, con el costo del carrito, ¿cómo yo disminuyo el impacto ante el riesgo que se llama robo de mi auto? ¿Asegurándolo? No, ese está arriba y ya entra en transferencia del riesgo, ya lo aseguré. ¿Poniéndole algún seguro como esos candados del volante en las llantas o una alarma? No, ese es para disminuir la probabilidad, porque si pones alarma, o sea, el choro entra y boom, casi terror, ¿no? Es la probabilidad, pero con el impacto, juguemos con el impacto. El impacto, miren, ¿cómo disminuyo yo el impacto o cómo mitigo yo el impacto? Ya no la probabilidad, sino el impacto. ¿Qué? En vez de comprarme un Toyota de último modelo, me compro pues un carrito de esos chinos, ¿no? El Toyota, ¿cuánto estaba? Una camioneta, una Hilux 4x4, está a 180 mil soles, creo. Y una simplecita así, ¿no? Esas BT, no, la BT no. ¿Está cuánto? 60 mil soles. Entonces, ¿cómo mitigo el impacto, o sea, el costo del vehículo robado? Entonces, en vez de comprarme un vehículo caro, me compro un vehículo, barato. Y ya estoy disminuyendo el impacto, fíjense. O sea, el riesgo negativo lo estoy disminuyendo, pero en el costo. ¿Que puedo disminuir la probabilidad del impacto juntos? Claro, mucho mejor. En vez de dejarlo afuera, mi carrito, que es más baratito, que es chino, lo guardo adentro, le pongo, ¿no? Cerradura, su cámara, como dijo, también le pongo su cadena y su candado y disminuyo probabilidad e impacto los dos. Esa es otra estrategia para afrontar un riesgo. Y finalmente, el riesgo de aceptar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya no hablemos de un vehículo, o hablemos del carrito, el mismo carrito. Si estoy, soy dueño de un centro comercial, ¿no? Y tengo una playa de estacionamiento para 500 vehículos. El plan de, la estrategia de respuesta a la emergencia para que me roben un carrito, me sale costando poner cámaras más personal, seguridad, este, detectores, ¿no? Scanners. Me sale costando, pues, 200 mil soles implementar esa respuesta al riesgo. Pero la mayoría de los carritos que entran cuestan entre 30 mil y 40 mil soles. ¿Qué hago con ese riesgo? ¿Implemento esa estrategia que cuesta 200 mil o lo acepto el riesgo? Ah, que lo roben pues el carrito, ¿no? Le devuelvo, le compro uno, ¿cuánto cuesta? 30 mil. Y prefiero pagar 30 mil a pagar 200 mil de la estrategia del riesgo, ¿no? Entonces, el aceptar, ¿qué quiere decir? Que son riesgos pequeñitos ya que de suceder, que pueden suceder o no pueden suceder, ¿no? Que de suceder no me impactan mucho y si me impactan pues lo puedo solucionar en el momento. Y de acá se desprende riesgo, este, aceptación pasiva y aceptación activa. La aceptación pasiva es cuando oye, este riesgo chiquito, ah, déjalo, cuando suceda veremos qué hacemos, ¿no? ¿Por qué es tan chiquito que no me va a impactar en el proyecto? Y la aceptación activa es, ah, ya, miren, caso se se maldobre, pues, este, la huella digital, traes el, sacamos del almacén el escándalo que lee huella también, pero el, el móvil, ¿no? Entonces, la aceptación pasiva activa, ¿qué quiere decir? Que cuando suceda ya le estoy haciendo una pequeña respuesta a ese riesgo también, pero que es pequeñísimo, ¿no? Y de igual manera hacemos para riesgos positivos, ¿no? Si es positivo, si el beneficio es mucho mayor y no, no va a incorporarse al proyecto, entonces lo paso al dueño del proyecto. Explotar, ¿qué quiere decir? Que si veo una oportunidad, voy a tratar de que la probabilidad de que ocurra sea el 100%. El tema de compartir también, ay, mira, ¿sabes qué? Este, me han contratado y he ganado una APP, ¿no? Que lo hemos estructurado durante dos años y hagan, pero quieren que haga cinco hospitales de clase uno, ¿no? De alta complejidad, pero yo soy especialista en, en construcción, edificaciones, edificaciones, ¿no? Construcción de hospitales, todo eso, sistemas, todo, pero de equipamiento tecnológico de nueva generación, no sé. Entonces, como tu empresa sí maneja, importa equipos médicos de última generación y da capacitación y puesta en marcha, entonces, para no perder yo el APP, te subcontrato. O hacemos un consorcio, ¿no? Mejor. ¿Y qué hacemos? Ganamos ambos. Disminuye mi ganancia, ¿no? El impacto económico es menor, pero igual sigo ganando y sigo, continúo con el proyecto, fíjense. Estamos ganando ahí. Luego viene mejorar. Mejorar a lo contrario de mitigar, ¿no? Incrementar la probabilidad o el impacto de la ganancia o del beneficio. Entonces, mejoró la probabilidad o mejoró el impacto. Y aceptar, igual que de la otra forma, también, ¿no? Si es un, va a ganar, este, al hacer esta actividad, este, ¿no? del proyecto, se va a generar una utilidad, si es un proyecto de cien millones, voy a generar una utilidad en esta actividad chiquita de ciento cincuenta soles. Ah, bueno, al final es positivo, ¿no? el número. Pero, ah, si entraba acá y si no, también, o sea, no voy a hacer nada para ver, si fuera, por ejemplo, si entran diez millones, allá tendría que ver, ¿cómo es que ese dinero que ingresa lo optimizo, lo paso a la reserva de contingencia o la reserva de gestión? O en todo caso, lo puedo utilizar ese dinero, esa ganancia, ¿para qué? Para hacer doble frente, un doble frente, frente del proyecto o pagar horas extras para que el tiempo del proyecto disminuya, fíjense, y sale un proyecto exitoso, ¿no? Entonces, en menos tiempo va a tener el mismo proyecto, pero cuando tengo estos beneficios. Yo voy a implementar la respuesta al riesgo, es cuando se da ya el riesgo, o sea, hay una alerta, un disparador que se llama del riesgo, por ejemplo, ¿cuándo yo me pondría este cauteloso con los riesgos asociados al clima? Cuando inicia el periodo de lluvias, por decir, por si acaso, inició el periodo de lluvias. O cuando me pongo yo cauteloso, cuando tengo problemas con el cronograma, cuando el índice de desempeño del cronograma, el SPI, es menor de ochenta. Uy, está muy retrasado. Entonces, cuando en el dashboard aparece tu ochenta por ciento del SPI, ¿qué quiere decir? Que tengo que ver cómo es que implemento ya la respuesta a ese riesgo para causarlo nuevamente y siga con su índice de desempeño de cien o más, ¿no? Entonces, ahí es con estas alertas, estos disparadores son los que se implementan la respuesta al riesgo. Juancito, quería comentarte que ya van a hacer la día de la noche. Sí, realizamos con el monitoreo de riesgos que es ver los indicadores que se han desarrollado y qué factores críticos de éxito tenemos en la gestión de riesgo que deben ser iterativos, debe tener un compromiso de la entidad, debe ser exhaustivo la identificación de riesgos, incorporar múltiples perspectivas porque ahí se identifican más riesgos, debe ser completa, temprana, o también en desarrollo de todo el proyecto y debe ser objetiva, ¿no? ¿Qué beneficios? Mejora la planificación del proyecto, optimiza los portafolios, fortalece el diseño del esquema de ejecución del proyecto, nos hace más fácil la implementación, el uso eficiente de los recursos del proyecto también nos incrementa, mejora la toma de decisiones y fomenta la proactividad y rendición de cuentas, aumenta la confianza en el proyecto por parte de los interesados. Y ahora sí, lo que decía al inicio, reforzándolo ahora nuevamente, ¿por qué relevancia sobre la importancia de los riesgos en los proyectos de desarrollo? Porque la gestión de riesgos viene inmersa ya dentro de los procesos de desarrollo y se establecen desde el máximo nivel de planificación de un país como resultado de la formulación de sus políticas públicas. Por eso es importante. Pero en la actualidad, a pesar de contar con las diferentes metodologías, buenas prácticas, estándares, así como herramientas, instrumentos y tecnologías para gestionar estos riesgos, no se toma conciencia aún de su relevancia, ¿no? Ya que como hemos visto, la gestión de riesgos destaca dentro de la planificación e implementación porque aborda o es transversal, ¿no? O se interconecta con los demás procesos del proyecto o del proceso de planificación del desarrollo. Y para terminar, en un mundo que está cambiando realmente rápido, la única estrategia que garantice el fracaso es no tomar riesgos, darlos por hechos o que no van a suceder o meter la cabeza en arena, ¿no? Como la destroza. Bien, entonces con esto doy por finalizada la sesión. Si hubieron comentario o un aporte, acá en la sala o también pueden contactarme a través del LinkedIn, ¿no? Que está ahí publicado. Gustoso también yo les puedo compartir la presentación, ¿no? Aparte que también este Edi también hace la la difusión correspondiente. Muchas gracias, Juan. Ha sido bastante completa la presentación. Y no sé, creo que durante el laxo de la sesión han hecho preguntas. Si alguien tuviera algún comentario final antes de terminar o alguna pregunta para poder dar por concluida la sesión. Muy bien. Entonces, bueno, también que tú has hecho preguntas durante toda la sesión, así que ha estado muy bien y todo el mundo ha podido aclarar sus dudas mientras sigue avanzando. Así que un fuerte aplauso, amigos, para tu amigo Juan. Hay que darle un fuerte aplauso por su presentación y la dedicación que le ha dado. Muchas gracias, Juan, por compartir tu conocimiento y sobre todo por educarnos, darnos bastante conocimiento sobre el tema. y decirte que ha sido fabuloso poder conocer todos estos conceptos que ayudan a fortalecer nuestra gestión de proyectos. Vamos a tomarnos la foto, amigos, de hoy. A ver, les pido que activen sus cámaras. Un segundito. activen su cámara para poder tomarnos la foto. Un minuto. ¿Listos? Uno, dos, tres. Perfecto. Muchas gracias, Juancito. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan. Buenas. Fíjense. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muy linda de exposición. Muy buena. Con todos. Muy buena. Muchas gracias, Juan. Buenas noches con todos. Excelente exposición, Juan. Buenas noches. Gracias. Excelente, Juancito. Gracias.